Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, en este caso una biografía escrita por Heiner Stackelhaus. Estamos leyendo una versión en español, en esta ocasión una traducción de Joan Godocosta, publicada en Parsifal Ediciones en Barcelona en 1990. Un libro que venimos leyendo, en este momento estamos ya por iniciar la lectura del capítulo número 11, que lleva por título El Político, la Universidad Libre Internacional. Hasta aquí es una revisión, la que ha estado haciendo Stackelhaus, de un Joseph Beuys, que está en este momento, hemos llegado hasta el momento de su despido en la Universidad, en la Academia en realidad de Artes, de Bellas Artes de Düsseldorf. Una revisión que ha sido bastante exhausta desde los inicios de la vida de Beuys, desde su niñez, su adolescencia, la primera juventud, luego un estadio de primera madurez, podríamos decir, y este momento en el que Beuys está ya en lo que podemos entender el punto más alto de su carrera, el punto más alto de su proyección como artista y que está siendo reconocido como tal, tanto en el momento que está viviendo, como él, además, como un gran artista, un gran artista internacional alemán, un gran artista internacional alemán que está representando al arte del momento, al arte postmoderno y que está, bueno, a partir de eso también siendo parte de un movimiento que está yendo desde la modernidad hacia lo que luego va a ser la contemporaneidad en el arte, ¿no?, el arte contemporáneo. Bueno, hasta ahora la biografía un modo, digamos, un repaso, ¿no?, en cierta forma bastante completo, extenso, exhausto, pero a su vez también, exhaustivo, perdón, pero a su vez también bastante poco preciso en algunos puntos, ¿no?, en algunos puntos o en algunas zonas de todo esto que se ha venido diciendo, pocas precisiones, poca referencia, pocas, este, bueno, hay muy poco, digamos, de profundidad en algunas de estas cuestiones, insisto, lo venimos viendo, ¿no?, en torno al modo de la biografía, una biografía que se escribió durante la vida de Boyce, durante los últimos años, específicamente, pero que la investigación empezó mucho antes y que, bueno, estuvo a cargo del autor, ¿no?, pero también estuvo muy influenciada por Joseph Boyce y por otras personas, otras instituciones que tenían distintos intereses para que existiera esta biografía y para que existiera de cierto modo. En ese sentido, bueno, hay una estructura, ¿no?, de la biografía que ha comenzado siendo muy descriptiva de ciertas cosas generales de Boyce, sucediéndose una detrás de otra, ¿no?, y mirándolas, este, incluso posible de ser miradas de manera retrospectiva, de manera lineal, una especie de tronco de árbol, ¿no?, que en algún momento se ha empezado a abrir en distintas posibilidades que han empezado a ocurrir simultáneamente. Hemos tenido unos primeros capítulos, ¿no?, para este tronco del árbol en los cuales hemos podido ir viendo esta noción de una revisión acerca de la vida de Joseph Boyce, secuencial, ¿no?, de un evento tras otro, y luego eso ha ido abriéndose mediando el libro, mediando los capítulos, ha ido abriéndose en una especie de copa de árbol, ¿no?, con distintas ramificaciones que se van cruzando, algunas con mayor intensidad, otras con mucho más sutiles, y en ello, bueno, hemos estado viendo, por ejemplo, la última de estas ramas, una tal vez de las más fuertes, que ha sido esta del despido, ¿no?, toda esta historia, toda esta narración, toda esta secuencia, ¿no?, de datos en torno a esta biografía referidas al momento del despido de Joseph Boyce de la Academia de Düsseldorf. Este momento, lo habíamos dicho, ¿no?, es una de las ramas tal vez más gruesas, más fuertes, que atraviesa también esta copa de árbol, ¿no?, donde las cosas se dan simultáneas ya, donde muchas cosas están ocurriendo al mismo tiempo, y que, bueno, por la manera, ¿no?, en que está escrito este libro, se van dando en distintos capítulos, uno después del otro, pero que tenemos que ir entendiendo que se van dando en el mismo momento, ¿no?, que estas situaciones se van dando simultáneas. Está muy bien lo que destaca el Hausace en esta biografía, por lo menos desde mi punto de vista, en torno a siempre estar muy atento a las fechas, a siempre estar dándonos y reforzando la fecha en que están ocurriendo ciertas cosas, para que podamos tener en cuenta que en esas mismas fechas, en otros capítulos, se están ocurriendo otras cosas, ¿no? Él está contando en otros capítulos de esta biografía que en las mismas fechas ocurren otras cosas. Aquí vamos a ver uno de los capítulos también fuertes, ¿no?, de este Boyce ya maduro, o de esta primera madurez, ¿no?, en lo que entendemos es la primera gran cumbre de su carrera, ¿no?, que tiene que ver, bueno, con esto que hemos estado viendo, de un Boyce internacionalmente conocido en el mundo del arte, sumamente respetado y de alguna manera muy consentido, tanto por su propio país, como por Alemania me refiero, como también por el resto del mundo, ¿no?, del mundo del arte, que en ese momento podemos entender y podemos referir, ¿no?, a que eso está haciendo alusión al mundo europeo especialmente y al mundo norteamericano, particularmente a la escena del arte neoyorquina, ¿no? No obstante, hemos visto también que Boyce ya tiene algunas otras filtraciones hacia otros lugares, ¿no?, empieza también a abrirse este Boyce a distintos otros lugares que no son específicamente de este mundo del arte, han quedado ahí como entredichos y ya vamos a ver en esta misma biografía, cuando nos nombre en capítulos posteriores algunas de estas cuestiones, que en este caso no son tratadas muy ampliamente, lo vamos a ver sí en otros libros, en próximos libros, de qué pasó con Boyce en el caso de su incidencia en los países de Oriente o en otros mundos del arte, ¿no? Por ahora estamos hablando del mundo internacional del arte, un mundo internacional del arte que es postmoderno, que está regido por instituciones hegemónicas, por instituciones públicas y privadas, que van desde museos a galerías de arte y a distintos tipos de exposiciones internacionales, como puede ser, por ejemplo, la Documenta en Kassel, en Alemania, la cual, bueno, ostentaba, ¿no?, ya para la época, para esta época postmoderna, años 50, años 60, años 70, y para esta época, ¿no?, que hemos estado leyendo en el capítulo anterior, entre los, digamos, principios de los 70 y finales de los 70, o sea, más o menos una década, una Documenta de Kassel ya muy importante en el mundo, una Documenta de Kassel que es la gran representante del arte del momento, es el gran evento del arte internacional, donde ocurren las cosas que son importantes y que de una manera muy fuerte establecen lo que el arte es, lo que el arte viene siendo los cinco años anteriores, ¿no?, a que ocurre la Documenta, recordemos que entre Documenta y Documenta pasan cinco años, que son cinco años de fuerte investigación en torno al arte del mundo y en torno, ¿no?, esto, a una investigación que se va dando con distintos tipos de participaciones, que son en su conjunto tan importante esta investigación y las acciones, participaciones que se hacen, ¿no?, de la Documenta dentro del mundo del arte son tan importantes como la propia exhibición que finalmente se hace, ¿no?, como Documenta que dura 100 días en Kassel. En este contexto, Bois está siendo sumamente reconocido y además está generando mucha atención, está llamando la atención poderosamente, tanto de críticos, periodistas, artistas, colegas, galeristas, bueno, todo tipo de agente, ¿no?, en torno al arte más institucional, incluso a algunos tipos de arte académico también. Hemos visto que ante ciertas cuestiones, ¿no?, en torno a una ideología de Bois y a ciertas acciones que él viene realizando, se han llevado a cabo distintos tipos de eventos o han sucedido cosas por las cuales él, por ejemplo, ha sido despedido de la universidad en la que trabajaba como profesor, en este caso de la Academia Nacional de Artes, perdón, de la Academia de Artes Plásticas de Düsseldorf, ¿no? Y en esta situación hemos visto que de muchas formas se entiende que ese despido ha estado dado en torno a un Bois problemático, a un profesor de la Academia problemático que está velando siempre por los derechos de los alumnos o está velando siempre por los derechos de la libre educación, entre otros, ¿no?, entre otras muchas cosas que hemos venido viendo, Bois hacía como profesor en esta universidad y que esto se está dando en el mismo momento en que Bois está siendo un artista ya muy reconocido, el gran representante alemán del arte internacional de ese momento, ¿no?, de esa contemporaneidad que es la posmodernidad. Y en esa dirección Bois ha cumplido, digamos, con sus objetivos de buscar ciertas reformas dentro de la Academia en torno a una mejor formación de los aspirantes a artistas y especialmente a profesores de arte en los que él ponía mucha atención porque, bueno, estaba proponiendo un modelo de sociedad en el que el arte regía todo tipo de educación, ¿no?, del ser humano y en este sentido lo que se buscaba era poder moldearlo a través del arte, moldear a los seres humanos desde niños y en su adolescencia a través del arte que conocieran del mundo, de todas las cuestiones que hacen al mundo, ¿no?, en caso de todas las materias que hacen a la educación en las escuelas, que conocieran de todo eso alrededor, girando alrededor del arte como eje central en torno a la creatividad específicamente, ¿no?, generar, poder moldear seres humanos creativos que puedan entender distintos tipos de situaciones de la vida desde el lugar del cambio, de la renovación, de la posibilidad de siempre modificarlo, ¿no?, a favor de un bienestar común y en ese sentido Bois está muy abocado a la idea de formar a estos profesores que van a ser o a estos profesionales que van a ser los que van a cumplir con la función de ser ese centro alrededor de lo cual va a girar toda la formación de niños y adolescentes y lo que ha hecho es focalizar eso en su curso, ¿no?, en su materia que dicta dentro de la Universidad de Düsseldorf, de la Academia y se ha puesto, ¿no?, del lado de la idea de que esto, bueno, tiene que ser mucho más amplio, tiene que modernizarse, tiene que llevar, ¿no?, todo lo que implica, por ejemplo, planes de estudios, maneras de ingreso de los aspirantes a estudiantes, etcétera, a un nuevo estadio, a un estadio actualizado para la época, para el mundo que estaban viviendo, etcétera. Todo esto, además, también en la biografía lo que venimos viendo, ¿no?, es que es paso a paso, o sea, nada llega en Boyce por una razón caprichosa, hemos podido ver que más allá de que muchas veces él actúa muy caprichosamente, nada de lo que hace está caprichosamente propuesto, ¿no? Hay muchas razones que el biógrafo ha ido dejando muy en claro para que podamos entender cuáles son las bases en la cultura de Joseph Poiss, ¿no?, cuáles son las bases o cuáles son los antecedentes de formación que no van solamente de las formaciones más establecidas, digamos, sino de un montón de otras experiencias que han ido formándolo, que han ido también moldeándolo, ¿no?, en sus propios términos, dicho esto, y que él, bueno, lo que podemos ver es que cada cosa que hace tiene un fundamento muy claramente establecido en todo lo que ha ido pasando en su vida, ¿no? Todas las situaciones de vida de Joseph Poiss narradas, contadas aquí por Stakelhaus, ¿no?, en torno a esta biografía sirven de base para poder de algún modo justificar ciertas acciones o ciertas voluntades incluso, podría decirse, ¿no?, cierta idiosincrasia o cierta ideología, etcétera, de este Joseph Poiss, ¿no?, que cada vez suena más coherente con todo eso, ¿no? Lo que vamos teniendo hasta aquí, por lo menos desde mi opinión, es que tenemos a un Poiss empecinado, absolutamente, yo diría que encaprichado, ¿no?, o sea, está absolutamente obstinado por ciertas cuestiones que no son cuestiones que vengan de la nada, ¿no? Ese sería el punto, sino que son cuestiones que él ha ido madurando a lo largo de su vida desde niño y que ha ido madurando de manera muy consciente y siempre teniendo en cuenta las mismas bases, las mismas referencias, las mismas estructuras ideológicas, ¿no? Entonces, tenemos a un Poiss muy fuerte, muy bien parado, que sabe perfectamente lo que quiere, que sabe perfectamente lo que está haciendo y que está concentrado en una serie de cosas que serán unos puntos, ¿no?, que unos puntos neurálgicos, ¿no?, ideológicos, que no serán más de diez, ¿no? Está concentrado en unas cuantas cosas y en esas cosas, que no son tantas, ¿no?, sino son algunas cosas, está poniendo toda su energía. Una energía de un fanático político, de un fanático ideológico, de un fanático, incluso podría decir yo, me animaría a decir, ¿no?, de un fanático espiritual, de un fanático que, en lo que cree, está absolutamente convencido y a partir de ese convencimiento va a ir hasta las últimas consecuencias para tratar de lograr sus objetivos, ¿no? Sus objetivos siempre están planteados en torno a una mejoría de la sociedad, en torno a una mejoría del bien común, en torno a una posibilidad de bienestar entre ciudadanos, entre personas que conviven y que no pretende, además, que sea solamente en lo inmediato, sino que esto se extienda constructivamente en el tiempo, es decir, ir sembrando, ¿no?, bienestares que vayan desarrollándose, creciendo, madurando y dando sus frutos en las futuras generaciones. es un Joseph Beuys, muy bien en ese sentido, insisto, plantado, muy bien parado, que está siendo reconocido internacionalmente por todo esto, además, de poder tener una obra, ¿no?, muy particular, de tener uno obrar que empiece a ser realmente muy interesante para todo el mundo del arte, en torno específicamente a ver que Beuys, con su obra, está innovando en la definición misma de obra, ¿no?, está yendo hacia esa definición de obrar característico de, bueno, de los representantes más fuertes de la posmodernidad, como son, en este caso, el mismo Joseph Beuys, y venimos diciendo, por ejemplo, nombrando, ¿no?, en torno a lo que también va apareciendo en la biografía, Andy Wargo. No obstante, a todo esto, Beuys se meten muchos problemas, ¿no?, no obstante, y a partir de todo esto, Beuys se meten muchos problemas, problemas incluso que llegan a cuestiones legales, por ejemplo, esta toma, ¿no?, que nos contaba el autor en el capítulo anterior, esta toma ilegal de la Secretaría de la Academia para que se pudieran aceptar a los aspirantes a ingresar a estudiar artes, que se los pudiera aceptar con un modo de ingreso, ¿no?, con un modo de examen de ingreso un poco más justo, un poco más abierto, un poco más amplio, más receptivo, y no tan conservador, no tan, digamos, tan burocrático como se planteaba desde la Academia. Un Beuys que a partir de eso se meten muchos problemas y que esos problemas lo llevan a una resolución legal, ¿no?, una resolución, diría yo, burocrática, perfectamente establecida a partir de los estatutos, ¿no?, que rigen el tipo de instituciones como es el caso, como era en ese caso, ¿no?, la Academia de Düsseldorf y que bien despedido, ¿no?, en torno a esos reglamentos, a esa regulación, bien despedido, luego es, se lo absuelve, ¿no?, se lo, en dos oportunidades posteriores, ¿no?, a su despido, se lo ha absuelto de culpa en torno a que la justicia se ha expedido diciendo que aquello que Boyce había hecho no se trataba ni más ni menos que de arte, ¿no?, no se trataba de una especie de expresión revolucionaria de un, este, de un fanático político, ¿no?, que estuviera yendo en contra de la ley, en todo caso se trataba de un fanático político que estaba yendo a favor del arte y en torno a eso, ¿no?, y a ser Boyce el gran representante alemán, insisto con eso, ¿no?, el gran representante alemán del momento, de, en un momento, ¿no?, de guerra fría donde todas las primeras potencias del mundo están a través del arte mostrando ciertos tipos de voluntades acerca de su cultura y específicamente y especialmente de su libertad, de su idea de tolerancia, etcétera, ¿no?, muchas ideas, pero específicamente las que hacen a Boyce y que Alemania, bueno, se sirve de esto, ¿no?, se sirve de tener una imagen muy sofisticada, muy nueva, muy novedosa, incluso, muy, este, una imagen muy innovadora a través de la obra de Joseph Boyce y la participación de Boyce como protagonista entre los principales protagonistas del arte internacional del momento, ¿no? En ese sentido, entonces, Boyce empieza a ser muy consentido, o para decirlo mejor, empieza a ser consentido en muchas cosas que seguramente en otro caso, o si Boyce hubiera estado en otra posición y no hubiera sido esta representante, ¿no?, de todo esto que fue, que era en ese momento, la justicia hubiera caído sobre él de otra manera, ciertos, ciertos, este, ministerios, ¿no?, de, de, ciertas regulaciones, este, gubernamentales y de, de la política en torno a la educación y demás hubieran caído sobre él de otra manera, incluso, el arte alemán hubiera caído sobre él de otra manera, ¿no? Aquí se lo ha, se lo salva constantemente, se atribuye al arte muchas cosas que, si no fuera, ¿no?, Boyce, este representante internacional, ¿no?, este representante alemán internacional de altísima calidad que está dejando muy bien parada Alemania en un momento en el que esta es la manera de establecer ciertos tipos de poderes, ¿no?, de poderes entre potencias en el mundo, bueno, Boyce estaría seguramente en otra situación, ¿no?, si no fuera, si no hubiera sido así, Boyce hubiera tenido que asumir otras responsabilidades y también seguramente le hubiera tocado otras consecuencias, asumir otras consecuencias y las cosas hubieran sido muy distintas. Vale aclarar todo esto porque en este capítulo que vamos a ver ahora vamos a ver mucho también en torno a cierta cuestión que hace, ¿no?, a un juego deliberado con la ley, con las leyes, con los estatutos de gobierno, con los estatutos de la educación, con lo general, digamos, ¿no?, en torno a una estructura de control, de contención y tal vez incluso de proyección de la sociedad, ¿no?, una estructura político-gubernamental, digamos. Boyce va a jugar con todo y va a jugar de una manera en que podríamos decir está todo el tiempo rozando y si no, como también lo venimos diciendo, pasando los límites, y viendo desde afuera, proponiendo desde afuera de los límites de algunas cuestiones que son que son paradigmáticas de lo social común, ¿no?, de lo social posible para, bueno, regular la vida en sociedad, digamos, la vida entre las personas. Boyce pasa todos los límites, aquí lo vamos a ver y está dado todo esto en este contexto, ¿no?, en un contexto en el que Boyce, por ejemplo, cuando ha sido absuelto, entre comillas, pero también de una manera literal de su, de ese hecho subversivo, ¿no?, que así podría haberse considerado si no fuera que fue Boyce, ¿no?, casualmente o, digamos, en este caso, ¿no?, en ese sentido lo de casualmente, si no fuera Boyce, este personaje internacional, este personaje representante de Alemania en torno, ¿no?, a todo esto que implica su imagen en el mundo internacional del arte, no, seguramente que no hubiera sido absuelto, ¿no?, no hubiera sido, no hubiera sido revisado siquiera su caso, ¿no?, dentro de los estatutos y de lo que la ley marcaba, su expulsión estuvo, si no bien dada, por lo menos tenía muchos fundamentos para que se pudiera discutir, ¿no?, que estuvo bien haberlo expulsado como profesor. Al ser este gran representante alemán, al ser este personaje tan influyente, esto se revierte y no solamente que se dice que se cometió un error expulsándolo, que el ministro de ese momento que lo expulsó cometió un error, sino que además se le pide disculpas y se le da una serie de posibilidades para lograr de alguna manera arreglar ese mal momento que Bois pasó y esa mala decisión que el Estado tomó. y tratar de alguna forma, ¿no?, de equilibrar con Joseph Bois aquello que el Estado alemán no pudo ver en sus acciones como arte, ¿no?, que no logró ver a través de sus funcionarios como arte y que no logró separar, digamos, de lo común cotidiano, ¿no?, de lo común del orden diario de cualquier otra persona, en esta situación particular, extraordinaria, ¿no?, que empieza a suponer todo lo que está haciendo Bois y que para eso, ¿no?, hay un juicio también extraordinario de cada cosa en torno, ¿no?, a todo lo que Bois está haciendo. Cada quien de algún modo estudia o tiene que juzgar o tiene incluso que sacar alguna conclusión, ¿no?, acerca de lo que Bois está haciendo empieza a partir de este momento, ¿no?, es como que se siente un precedente con este pedido de disculpas y esta remoción de su expulsión por la justicia, ¿no?, se sienta como una especie de precedente para pensar que Bois es un caso extraordinario, que no se lo puede tratar como a cualquier otro profesor, como a cualquier otro artista, como a cualquier otro ser humano ciudadano, individuo, ¿no?, en torno, digamos, a las cosas que hace. Empiezan a regir cierto tipo de parámetros nuevos para Bois en torno desde las leyes, ¿no?, desde lo más estructural del Estado hasta el mismo sentido común, ¿no?, empiezan a regir otras cosas y esto, insisto, se plantea como paradigma o, digamos, se siente esa base para poder a partir de ahí empezar a entender y a juzgar en su presente, ¿no?, en ese presente a Bois, en las cosas que está obrando, en lo que está haciendo y en lo que está llevando de eso al arte como obra, se lo empieza a juzgar de una manera extraordinaria, ¿no?, o sea, por fuera de lo común a partir de que el Estado alemán ha hecho esta remoción, ha dicho, ha vuelto a ver su caso, ¿no?, ha vuelto a analizar su caso en dos ocasiones, la justicia volvió a ver su caso, el caso de su despido de la Academia de Dusseldorf y ha dicho esto no fue una, digamos, un hecho subversivo, no fue un hecho, digamos, de levantamiento de un profesor con sus alumnos, ¿no?, en torno a algo, digamos, que la ley podría juzgar sin contemplar que Boyce es un artista y que está planteando que esto es arte, ¿no? entonces en ese sentido diciendo, bueno, esto que Boyce hizo no fue más, ni más, ni menos que obrar, no fue ni más, ni menos que arte, no tiene una condena, ¿no?, como podría tener cualquier delincuente común, digamos, ¿no?, o cualquier persona que delinque común haciendo esto que Boyce hizo, ¿no?, que hubiera tenido otro tipo de condena, digamos, ¿no?, o sea, hubiera tenido otro tipo de resolución judicial, para mejor decirlo. La resolución judicial aquí es, entonces, no, esto no se trata de algo común, de algo que las leyes ven en lo común, esto hay que verlo particularmente porque es arte, está legitimado por el arte internacional, está legitimado por el mundo internacional del arte y está, además, pedido así por principales figuras y personalidades del mundo de la cultura, ¿no?, de la cultura internacional del arte, de la cultura internacional en general, ¿no?, porque además sobre Boyce no solamente salieron a su favor, ¿no?, a pedir al gobierno alemán, al Estado alemán que revisara o que tuviera en cuenta, ¿no?, a Boyce desde otro lugar, no solamente fueron personalidades desde el arte, ¿no?, fueron personalidades desde todos los ámbitos de la cultura en general, ¿no?, de la cultura del mundo, de la cultura de ese momento, ¿no?, insisto, muy focalizado en Europa, los países centrales europeos y Estados Unidos, específicamente la escena neoyorquina, ¿no? En ese contexto es que vamos a leer este capítulo, ¿no?, entonces un Boyce que empieza a tener presente que tanto en su país como en otros lugares se lo está atendiendo de manera extraordinaria en algunos bordes que está tocando, que está pasando, que está perforando y en algunas proyecciones que hace acerca de ciertos temas, ¿no?, comunes a la sociedad que en este caso los está haciendo por fuera del límite de lo común, ¿no?, por fuera del límite de lo establecido como norma, ¿no?, por fuera del límite de lo normal. Cuando Boyce es expulsado de la academia y luego esas expulsiones se remueven, o sea, se dice cometimos un error, vamos a tratar de solucionarlo ofreciéndole, ¿no?, y le ofrecen distintas cosas, distintos tipos, ¿no?, de soluciones para enmendar ese error y también de alguna manera para asistir a Boyce después de haberlo dejado, por ejemplo, en el último fallo, ¿no?, que fue donde se le ofrecieron ciertas cosas para poder, digamos, indemnizarlo de alguna manera, habían pasado cinco años, ¿no?, desde que había sido despedido. Entonces, la justicia dice, bueno, han pasado cinco años de haber cometido esta injusticia, entre comillas, y necesitamos, ¿no?, que usted, señor Joseph Boyce, tenga en cuenta que nuestra voluntad es de reparar este daño, ¿no? Se le ofrecen distintas cosas, pero Boyce quiere específicamente una, que es poder volver a la academia de Düsseldorf a dar clases, ¿no?, quiere volver a la academia de Düsseldorf y retomar con sus clases, o sea, retomar su puesto de profesor. Es en esto, en lo único, que la justicia y que las posibilidades, digamos, que estaban apareciendo por otros lugares, ¿no?, para generar esta indemnización, ¿no?, a esta situación, a este mal trago que tuvo que pasar según la justicia Joseph Boyce, es lo único que no aceptan, ¿no?, o sea, lo único que no le están ofreciendo y que además evaden ante el pedido específico y concreto de Boyce, ¿no?, lo único que no le están ofreciendo y que no aceptan y que no quieren ni siquiera tocar el tema es ese, ¿no?, o sea, le ofrecen otras cosas, ¿no?, muy importantes, realmente cosas excepcionales, o sea, cosas que, por lo menos en lo que se conoce, ¿no?, de la época y de algunas otras situaciones que pasaron similares, no específicamente en Alemania, pero sí en algunos países vecinos, digamos, nunca se ofrecían, ¿no?, este tipo de cosas que se le ofrecieron a Boyce para tratar de remediar lo que se había mal hecho, ¿no?, desde el Estado a partir de haberlo despedido considerándolo como un profesor común y no como un artista internacional que es profesor además, ¿no? En este caso, bueno, Boyce no acepta ninguna de las cosas que el Estado le ofrece y de algún modo, ¿no?, retruca diciendo que, bueno, si él no puede dar clases en la academia, digamos, está, o sea, no puede retomar con su puesto, ¿no?, de profesor en la academia de Düsseldorf, está pensando en aceptar un puesto que le han ofrecido en Viena para ir a dar clases, ¿no? O sea, está pensando irse del país, radicarse en otro país, tener otra nacionalidad, ¿no? O sea, le están ofreciendo no solamente un puesto de trabajo, sino una nacionalidad nueva, o sea, que Boyce deje de ser alemán solamente, por lo menos, y que se radique en Austria y que sea austríaco, ¿no? Que sea un ciudadano austríaco, que sea legalmente austríaco. Esto, por supuesto, lo hemos comentado un poco en el capítulo anterior, sobre el final del capítulo, genera una fuerte tensión. Recordemos que entre Alemania y Austria hubo distintos tipos de graves situaciones internacionales, ¿no? De graves situaciones diplomáticas, de guerra y demás, y esto significaba, ¿no? lo que una especie de, digamos, Boyce jugó la carta más fuerte, ¿no? O sea, Boyce jugó con la carta más amenazante, digamos, ¿no? Yo no creo que fue literalmente una amenaza, pero jugó con algo que era muy amenazante. El gran representante del arte alemán de la post-contemporaneidad, de la post-modernidad, perdón, se iba por no estar de acuerdo, ¿no? con, dentro de su gran mirada, digamos, de su gran mirada actualizada, de su gran mirada de mundo, a partir de su gran mirada cosmopolita, se va de Alemania por considerar que Alemania no está a la altura de esas circunstancias, ¿no? Alemania entiende esto, ¿no? El Estado en sí entiende esto y por eso le ofrece a Bois toda esta serie de cosas que son realmente muy particulares y muy significativas de un gran ofrecimiento para que se quede, ¿no? Bois a partir de lograr esto, ¿no? A partir de haber puesto entre la espada y la pared al Estado alemán logre entonces que el Estado alemán no solamente le ofrezca esto, sino que además acepte el hecho de que si se va a quedar se va a quedar a hacer lo que a Bois le dé la gana, ¿no? Si él se queda se queda a hacer lo que le dé la gana y a sabiendas que en cuanto no acepten lo que él está proponiendo él se va él tiene propuestas en otros países más abiertos más cosmopolitas más modernos más postmodernos en este caso tiene posibilidades ¿no? de ir a seguir desarrollándose y no necesita quedarse en Alemania y en ese sentido aprovecha la posibilidad aprovecha las circunstancias y dice bueno entonces me quedo o sea que ustedes han comprendido cuál es la importancia de mi discurso cuál es la importancia y de alguna forma la potencia ¿no? de lo que estoy proponiendo de mi propuesta me quedo porque la verdad es que si no doy clases en Düsseldorf me he dado cuenta que no quiero dar clases en ningún lado o sea no quiero relacionarme realmente con ninguna institución con ninguna otra universidad por ejemplo para dar clases de manera como profesor digamos en torno a lo común que eso implica es decir a una universidad común a un profesor común en base a estatutos comunes etc. no quiero participar más de eso estoy interesado en seguir dando clases pero no así digamos ni en Viena ni en ningún lugar excepto en Düsseldorf ¿no? pero como ustedes no me lo ofrecen bueno como no está esa posibilidad prefiero entonces no dar clases en ningún tipo de institución del Estado en este caso alemán y tampoco en este caso acepta la propuesta de Viena ¿no? muy decorosamente y en base a mucha coherencia digamos con su discurso ¿no? con esta este con este juego que hace ¿no? un juego de estrategias muy claro muy bien planteado y en base a un conocimiento profundo de cuáles son las maneras en que se negocia entre ciertas cuestiones ¿no? cuando alguien deja de ser una persona común deja de ser una persona que está en ese sentido siendo juzgada o siendo analizada o siendo vista como una persona común ¿no? él entiende claramente que tiene ya cuenta ¿no? goza con cierto estadío digamos se ha establecido ¿no? en cierto lugar en la cultura europea en este caso ya y desde ahí es de donde empieza a negociar ¿no? a hacer estos juegos de estrategias y va a empezar a lograr cosas que en este capítulo ahora vamos a ver son realmente extraordinarias ¿no? y que son propuestas absolutamente superadoras de cualquier posibilidad que en ese momento siquiera pudieran haber imaginado Boyce iba a ir por ahí ¿no? o sea creo que ese momento que había sido el gran momento de Boyce en la documenta 5 el gran momento de esplendor de Boyce en sus escándalos recurrentes ¿no? en sus escándalos periódicos ese momento parecía no tener posibilidad de ser superado ¿no? parecía que Boyce no podía ir más lejos no había forma de llegar más lejos ¿no? no por lo menos en este contexto donde él decide quedarse que decide quedarse finalmente en Alemania un contexto que si bien insisto lo consiente y le dice señor Boyce nosotros queremos que usted se quede acá nos interesa usted es una persona a quien respetamos mucho y queremos que esté aquí pero no obstante no podemos acceder al 100% de todo lo que usted quiere que en este caso sería volver a la academia ¿no? porque realmente en eso ¿no? ahí vemos cuán claro queda también de algún modo si me lo permiten cuán claro queda que Boyce realmente había generado un problema mayúsculo en la academia ¿no? y también en el Estado o sea en el Ministerio en este caso de Ciencia ¿no? que es el que regulaba ¿no? de manera gubernamental ¿no? de manera en este caso bueno con el formato de Estado que que regulaba la academia por ejemplo ¿no? de Bellas Artes de Dusserl 2 Boyce ha minado eso ¿no? ha dejado no solamente hizo explotar muchas bombas sino solamente hizo generó muchos agujeros ¿no? y también los resolvió y generó muchas cosas para bien sino que además ha dejado puestas muchas ha minado ¿no? ha dejado puestas muchas minas por muchos lugares que es lo que quiere volver a hacer ¿no? quiere volver a hacer explotar esas minas digamos ¿no? quiere volver a hacer a generar movimientos en los cuales la academia cada vez que dé un paso haga explotar una bomba ¿no? y está dispuesto a ir a por todo ¿no? porque su interés es modificar los planes de estudio y las maneras academias de formar a los futuros profesores de arte que son desde su política ¿no? desde su idea son los formadores de la sociedad del porvenir digamos de lo que viene ¿no? son los formadores de las nuevas generaciones entonces él está dispuesto a ir a por todo digamos entonces a esto lo sabe tanto la academia como el estado y saben que no pueden dejar que vuelva porque todo en el marco del arte puede resolverse ¿no? de una manera decorosa como lo hicieron puede resolverse de una manera incluso elegante ¿no? fue muy elegante lo que leímos este el digamos el nuevo ministro ¿no? que se disculpa con Bois por haber sido despedido y que le ofrece ¿no? cosas para bueno resarcir este error del estado bueno ninguno se puede hacer cargo no obstante por fuera de esa elegancia ¿no? en torno a la negociación diplomática en artes no se pueden hacer cargo de lo que Bois puede realmente generar si lo dejan volver a la academia ¿no? lo prefieren como artista y no como profesor lo prefieren como artista en términos de representante alemán del arte postmoderno del momento ¿no? el gran representante internacional del arte alemán del momento pero no lo quieren como profesor ¿no? lo prefieren como artista a preferirlo como profesor porque saben que como profesor los problemas van a ser serios y son de índole de lo social ¿no? como artista como artista representante en ese mundo del arte no son problemas sociales los que Bois puede generar lo que Bois va a generar es un estadio ¿no? una especie de producción de gestos artísticos que aunque se metan con algunas cosas ¿no? que son que el estado y la cultura ¿no? los digamos ciertos estatutos de cultura alemana sabían que iba a haber problemas pero siempre iba a ser muy leve ¿no? iba a ser muy leve porque la incidencia del arte más nuevo ¿no? del arte nuevo para decirlo mejor la incidencia del arte nuevo no era real sobre la la costura fina de la sociedad ¿no? en la costura fina de la sociedad en la en cómo se iba armando lo social alemán que era lo social alemán nuevo ¿no? era lo social alemán después de la guerra después de lo postraumático de la guerra después de la primera revisión de la guerra ¿no? estamos hablando ya del año 79 de la segunda y cada vez que digo a la guerra me refiero específicamente a la segunda guerra mundial al nazismo específicamente también ¿no? o sea en eso Alemania estaba reconstruyendo algo para lo cual no querían a Bois en esa reconstrucción lo preferían ¿no? en un estadio que en el arte internacional se veía ¿no? tanto de Alemania como diría yo que en general en Europa y también en Estados Unidos ¿no? se veía bueno unas capitales del mundo cinco o seis capitales del mundo de ese mundo ¿no? Europa Estados Unidos en Estados Unidos una sola gran capital Nueva York y que entre estas cinco grandes capitales ¿no? cinco o seis grandes capitales del mundo del mundo del arte bueno estaban este estructurando esto que era este arte nuevo todavía bastante inentendible por afuera hacia afuera digamos de los límites de ese mundo ¿no? de ese mundo del arte y que bueno finalmente esto se cerraba en sí mismo digamos ¿no? esto era una una elite muy muy sofisticada que no incidía finalmente sobre ciertas cuestiones ¿no? de lo social grueso fuerte ¿no? y de lo fino de la construcción de la cultura nueva de lo que era ¿no? esta Alemania nueva que se pretendía después de lo que bueno se había visto con mucha autocrítica ya para el año 79 ¿no? y se seguía viendo muy autocríticamente en torno a la guerra ¿no? a la segunda guerra mundial entonces a Boyce lo preferían representante dentro de este mundo elitista ¿no? dentro de esta elite que que a todo lo figuraba en torno a sus reglas ¿no? y no lo preferían y preferían que no esté para decirlo mejor en 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 el en el plano del juego ¿no? en la cancha del juego en el lugar de las decisiones más de las decisiones importantes concretas sobre lo social alemán ¿no? por eso es que no le dan otra vez la posibilidad ¿no? de volver a ser profesor porque saben que siendo profesor va a incidir no no si le daban de nuevo esa posibilidad no tenía forma no había forma de controlar su incidencia ¿no? desde ese lugar que Boyce estaba buscando incidir que era un lugar absolutamente reformista no había forma ¿no? de lograr que cierta evolución se 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 comentando cuando vaya siendo necesario dice entonces este capítulo, comienza diciendo no tengo nada que ver, esto está entre comillas todavía no nos aclara quien lo dice comienza diciendo entonces no tengo nada que ver con la política, lo mío es sólo el arte esto lo dijo Boyce muy en serio con esto obedecía a las reglas las reglas propuestas por él mismo las reglas del concepto ampliado del arte que se extienden hasta el punto de que nuestro ser y nuestro obrar vienen determinados sobre todo por el arte también la política es en este sentido arte dice el autor de esta biografía no el arte de lo posible sino el de la liberación de todas las energías creativas la política boiciana no tiene nada que ver en absoluto con la tradicional una política podemos entender partidaria en todo caso en torno a esto que Stakelhaus está refiriendo por tradicional recordemos de cómo viene y dándonos entender cuál es esta idea política alemana en este entorno donde Boyce está planteando estas nuevas nociones conceptuales para lo político para la política continúa diciendo él dijo Joseph Boyce una vez que ya hacía tiempo que vivía otro estado con lo cual se refería a aquel estado en el que y cita Boyce la labor política vuelve a ser una labor humana no es una labor institucional, burocrática no es una labor digamos de partidaria en ese sentido entiéndase como una posibilidad de organización sobre ciertas hegemonías sino que es algo más mucho más claramente horizontal en cierto modo continúa diciendo el texto Boyce era un anarquista y aquí esto que habíamos dicho perdón, interrumpo otra vez la lectura que decía que habíamos comentado en capítulos anteriores que Boyce siempre aparecía en esta posición socialista muchas veces claramente enfrentado con la ideología o cierta ideología que era representativa del capitalismo y que en esa dirección aunque no específicamente con lo partidario se iba a veces se extralimitaba lo socialista en él hacia cierta calidad comunista no específicamente del comunismo ruso sino de la teoría comunista no de la práctica del comunismo que estaba ocurriendo en ese momento en la Unión Soviética sino en la teoría del comunismo y así también vimos que siempre estaba esa duda sobre el anarquismo de Boyce si esto del socialismo representaba realmente la verdad o era en verdad alguna manipulación a partir de cierta estrategia de un anarquista muy bien encubierto digamos hasta aquí hemos estado diciendo y de alguna manera el autor ha estado indicándonos porque no se ha tomado digamos excepto alguna que otra referencia porque por ejemplo aquel personaje Anarchar Cisclotz aquel personaje que bueno que de una manera entre comillas anarquista no creo que haya sido realmente así pero entre comillas podemos decir defendía los valores que había promulgado y que habían quedado establecidos para ser defendidos y para ser vividos y para ser llevados así como bandera para mejorar la sociedad por la revolución francesa aquel este conde ¿no? conde que que había sido uno de los ídolos de adolescencia de Boyce ¿no? un personaje bueno de alguna manera insisto entre comillas muy anarquista que aparte tenía este nombre ¿no? Anarchar Cisclotz y que Boyce había tomado en algún momento ese nombre ¿no? como Joseph Anarchar Cisclotz Boyce o algo así bueno en los primeros capítulos está claro no lo recuerdo bien ahora pero lo importante es que había tomado ¿no? esa identidad o sea se había subidentificado ¿no? con este personaje se había construido entre su propia identidad y la identidad de Anarchar Cisclotz en esta situación ¿no? es tal vez la única vez donde vemos concretamente alguna definición de lo anárquico en Boyce ¿no? hasta acá hasta este capítulo donde el autor aquí va a hablar específicamente de esto ¿no? hasta acá hemos visto que Boyce es un socialista ¿no? un socialista que por momentos parecería ¿no? está 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 de acuerdo e incluso toma ¿no? de la teoría de la teoría comunista cosas para aplicar en sus teorías y acciones ¿no? hasta acá siempre ha sido ese el lugar de Boyce ¿no? hasta acá siempre ha sido esa la ideología que hemos visto mueve esta idea de lo social común en Boyce bien vamos a ver entonces ahora cómo nos nos va a generar un avance sobre esto aquí el autor ¿no? vale toda esta contarles recordar un poco en realidad ¿no? que recordemos juntos un poco lo que ha estado diciendo el autor para que podamos tener en cuenta con mayor precisión qué es esto ¿no? que nos va a estar contando a partir de ahora dice entonces vuelvo retomo retomo el texto que dice en cierto modo Boyce era un anarquista cabe aclarar cabe que subrayo ¿no? esto de en cierto modo en cierto modo Boyce era un anarquista al que no le importaba el pensamiento democrático del compromiso y que más bien le interesaba romper los límites impuestos por la democracia para establecer una especie de democracia primigenia su utopía apuntaba lejos iba hacia la reestructuración del conjunto social por esto para los políticos realistas políticos realistas entre comillas lo pone el autor Boyce era un soñador ¿no? esto claramente o sea cuando se lo juzga y esa esa situación extraordinaria ¿no? de ser un ser especial ¿no? de ser alguien muy particular es esto ¿no? o sea lo consideran esto básicamente ¿no? o sea estos políticos ¿no? la realidad política lo que pasa lo que está estableciéndose ¿no? por ejemplo como política de Estado y demás ¿no? en esta nueva Alemania y demás lo consideran así ¿no? como un soñador como un artista soñador como un artista de una comunidad muy elitista ¿no? de una gran elite internacional pero que va solo hacia adentro digamos ¿no? que no fluye hacia ningún lugar social o que por lo menos en lo que hasta ese momento se conocía e iba sucediendo ¿no? excepto el caso de Francia donde se había filtrado ¿no? en la revolución pero que en el mayo francés digamos pero que habían pasado ya casi diez años habían pasado diez años ¿no? en el 79 ya eso estaba muy muy aquietado ¿no? ya eso había sucedido ya había quedado atrás digamos ¿no? lo había comido en cierta forma para la incidencia tal vez no específicamente dentro de Francia ¿no? pero sí para la incidencia en términos de lo que pasó con este mayo francés por ejemplo en Alemania esto ya había pasado ¿no? ya había pasado Alemania se estaba reestructurando políticamente de otra manera y Bois estaba siendo ¿no? este soñador utópico que bueno habían definido así gracias a que habían podido llegar a un acuerdo con él se había quedado ¿no? para seguir trabajando como artista para seguir representando de la manera más sofisticada que se pudieran imaginar a Alemania en el mundo occidental de primera línea y hasta ahí llegaba la posibilidad digamos ¿no? vuelvo a leer entonces como esto ¿no? porque es muy importante entender esta cuestión en términos de lo general ¿no? dice por esto para los políticos realistas Bois era un soñador mientras que la comunidad de Bois era motivo de burla o sea todos los boicianos esto que vimos anteriormente ¿no? o sea que vimos también en el capítulo anterior que era una especie de legión de seguidores ¿no? una legión de seguidores fanáticos de los principios que Bois estaba estableciendo para su doctrina y que bueno con los cuales ¿no? valga la redundancia en algún modo adoctrinaba a estas personas bueno estos adoctrinados boicianos resultaban resultaban realmente bastante excéntricos ¿no? resultaban muy excéntricas sus posturas resultaban muy excéntricas sus maneras de la lucha ¿no? recordemos estas maneras de tomar ¿no? el casco de Düsseldorf o sea de 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 invadir la ciudad a la hora de hacer un reclamo ¿no? cuando a su profesor lo habían despedido ¿no? a su maestro a su a su a su guía ¿no? lo habían despedido como profesor y y bueno ciertas otras cosas que hemos comentado en el capítulo anterior que realmente eran de un juego ¿no? boiciano que cuando no es boys el que lo hace resulta muchas veces así ¿no? resulta como 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 absurdo como incluso a veces hasta tonto ¿no? lo cual no justifica por supuesto que sea motivo de burla pero es sobre eso sobre lo que se burlaban ¿no? nadie se animaba a burlarse de boys porque boys tenía el aval y tenía la custodia de sus ideas y de sus acciones del arte internacional ¿no? del mundo del arte internacional del cual Alemania con la documenta de Kassel era protagonista fundamental digamos entonces en esos términos boys nunca nadie podía burlarse por lo menos públicamente de las cosas que decía que hacía o que proponía ¿no? pero sí de sus seguidores sus seguidores resultaban ¿no? como muchas veces y en muchos estadios ¿no? bueno hay mucha documentación al respecto hay distintos tipos de enfrentamientos de cosas donde realmente a los boicianos ¿no? que además en algún momento yo creo que bueno el fanatismo como en todos los casos creería se pasa ¿no? se pasa de revolución y entonces empieza a ser una manera de algún modo de involución ¿no? empieza a generarse algo para adentro que empieza a ser tóxico y esto es lo que a estos boicianos en algún momento también les empezó a pasar ¿no? de tanta admiración de tanta digamos de llevar tan fuertemente y tan infranqueablemente y tan de una manera irreversible la doctrina boiciana ¿no? la doctrina de Bois de llevarla adelante en todo lo que hacían en todo lo que vivían en todo lo que proponían en todo lo que como arte estaban dando a la sociedad etcétera llegaron a un punto en que bueno eso se les volvió en contra digamos ¿no? se les empieza a volver en contra porque bueno es como aquel dicho que dice más papista que el papa ¿no? o sea más papista que el papa más boicianos que el propio Bois esto bueno es a lo que se refiere ¿no? específicamente o sea los políticos que estaban concentrados en esta reconstrucción sociocultural y que tendía no solamente hacia adentro de Alemania sino hacia afuera hacia la imagen que el mundo tenía de Alemania después del nazismo bueno consideraban a Bois como un excéntrico artista representante de Alemania ¿no? al que cuidaban como como la gallina de los huevos de oro en el mundo internacional del arte pero a su vez ¿no? y la cuidaban vale decir vuelvo a repetirlo porque dentro de la guerra fría el arte significó una manera de expresión de ciertos valores progresistas o ciertos valores de alguna manera modernistas ¿no? que iban hacia adelante que iban a modernizar todavía se puede hablar de esos términos ¿no? estamos en la postmodernidad que se iba o a postmodernizar ¿no? que se iba a actualizar ciertas cosas de un país como Alemania que era además de conservador un país que venía de una guerra que les estaba costando mucho asumir específicamente en el nazismo ¿no? entonces en ese sentido estaban haciendo un trabajo muy fuerte de reconstrucción yo diría insisto de evolución ¿no? estaban evolucionando lo que Alemania era y bueno Bois dentro de eso era muy importante porque era el estandarte ¿no? era uno de los estandartes de muestra o sea esto es Alemania ¿no? esto este señor este representante internacional extrañísimo que en el mundo del arte internacional goza de mucha si bien siempre muy controversial goza de mucho respeto o sabe mucha tensión bueno esto es Alemania ¿no? esto somos esta sofisticación este grado extremo de posibilidad de abstracción esto somos ¿no? Bois en ese sentido cuidado entonces como esta posibilidad que además linkea directamente con la documenta de Kassel que quiere meterse en el mundo internacional como la gran como el gran evento internacional sumamente serio del arte ¿no? cosa que logró y que hasta hoy sigue siendo ¿no? hasta la actualidad o sea una tal vez por lo menos desde mi punto de vista la exposición internacional de arte en torno a una investigación internacional de arte más seria que existe ¿no? entonces en ese sentido bueno Alemania también meterse ¿no? con lo cultural desde ahí recordemos que es la época de también todos estos años 70 ¿no? de las expansiones culturales de los principales países del mundo en otros países ¿no? de las expansiones en torno a la guerra fría de las expansiones de territorio a partir de la cultura ¿no? a partir del cine a partir de la música a partir del arte y Alemania bueno entre tantas cosas con las cuales se expandió por el mundo y de alguna manera ¿no? conquistó territorios culturales nuevos ¿no? una de sus de sus maneras fue a través de Joseph Boyce ¿no? entonces Boyce siempre es no solamente sumamente respetado sino sumamente cuidado digamos ¿no? por lo menos ante la imagen pública ¿no? nadie se atrevería a burlarse o a decir que Boyce está haciendo alguna tontería si bien algunos se atrevieron y así también tuvieron que pagar las consecuencias ¿no? el que se metía con Boyce pagaba consecuencias grandes digamos ¿no? fuera quien fue en este caso no pasaba lo mismo con los boicianos digamos ¿no? con esta legión de seguidores fanáticos que Boyce a veces ¿no? salía digamos ¿no? de algún modo a su favor pero por lo general no decía nada ¿no? o sea los incitaba que ante la burla siguieran expandiéndose más ¿no? que tomaran eso un poco esta cosa anarquista ¿no? entre comillas ¿no? que podríamos relacionar de alguna manera con lo que fue el dadaísmo y también con lo que del dadaísmo resuene en el flux ¿no? o sea esto era lo que Boyce promovía en todo caso ¿no? y que tal vez incluso muchas veces estas burlas sirvieron como de estímulo ¿no? sirvieron como de cierta manera ¿no? de avivar el fuego bueno continuemos leyendo y ya vamos a ir entonces hablando un poco más seguramente de esto dice el autor Lucas Beckman uno de los principales ideólogos de los verdes ¿no? los verdes eran una de estas fracciones ¿no? una de estas ramas de estos brazos del movimiento boiciano dice entonces retomo Lucas Beckman uno de los principales ideólogos de los verdes en la República Federal de Alemania expresó así la intención de su partido y dice Boyce no es ningún político moderno su lenguaje suena a algo alienado lejos de toda calidad cotidiana que determina todos nuestros esfuerzos y dice el autor de este texto con todo los verdes tienen mucho que agradecerle a Boyce porque él ya tenía mentalidad ecológica cuando los verdes aún no se habían organizado y por esto pudo considerarse sin reservas como uno de los padres del movimiento de los verdes en Alemania o sea este tipo de cosas que pasaban internamente con bueno los primeros momentos de estos brazos de estas especies de expansiones que Boyce iba como que de alguna manera se iba metiendo en ciertas cuestiones y esas cuestiones bueno reaccionaban de este modo pero esto es por ejemplo los verdes como brazo de lo boiciano fue uno de los movimientos más fuertes que tuvo esta especie de ideología que era lo boiciano continúa diciendo el autor de este texto también la historia del extraordinario político Joseph Boyce es como todo lo que a él le exigía y lo que a él lo movía una historia fascinante y aventurera que transcurre fuera de los caminos trillados el objetivo ya lo tenía en la mente en mente cuando fundó recordemos esto lo hemos visto en el capítulo anterior y en el otro o sea dos capítulos antes cuando fundó el partido alemán de los estudiantes aquel partido que funda a partir de un evento de violencia y de muerte de un estudiante en un momento digamos de reclamo en una especie de marcha de reclamo en Berlín y que se da más o menos en la misma época del mayo francés o sea se da todo ahí en esa revuelta en esas revueltas que se daban a partir de los estudiantes en torno a buscar cambios políticos sociales ahí Boyce bueno funda este partido y es su primera digamos su primera acción concreta en términos políticos sociales partidarios por supuesto que que podemos entender como tal vez la inauguración de este Boyce político hemos visto que antes Boyce había hecho varias cosas pero bueno la que podemos entender más institucional fue este partido alemán de los estudiantes entonces dice que el objetivo Boyce lo tenía en mente cuando fundó el partido alemán de los estudiantes o sea en aquel final de los años 60 10 años antes por lo menos y que decía Boyce y lo cita quiero llegar al parlamento continúa diciendo el texto el partido alemán de estudiantes se desarrolló ya en 1967 a partir de grandes coloquios públicos que Boyce organizaba periódicamente en sus clases de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf en estos coloquios Boyce conjuraba continuamente la necesidad de soluciones radical democráticas sobre la base de la ley fundamental en su forma más pura como se desprende de las actas del partido estudiantil Boyce consideraba este al partido estudiantil como un partido de educación que era según dice Boyce aquí lo cita como si tomase la defensa de los verdaderos sentimientos de los estudiantes y continúa diciendo el autor viera su tarea esencial en formularlos razonablemente y ayudarles a alcanzar una eficacia positiva esto de moldear al ser humano a partir de una ideología que como siempre también venimos diciendo siempre es horizontal la noción de este moldear al ser humano o sea se moldean entre seres humanos pero en este caso siempre es a partir de la ideología de Boyce o sea que termina siendo siempre vertical o sea siempre se está moldeando al ser humano según lo que Boyce cree es mejor para el ser humano continúa diciendo el texto Boyce mencionó como objetivos del partido de los estudiantes lo siguiente supresión de los intereses nacionalistas nacionalistas perdón desarme absoluto inexistencia de leyes de emergencia la unidad de Europa y del mundo desaparición de la falta de independencia del este y del oeste elaboración de nuevos puntos de vista para la enseñanza la educación y la investigación y también como fundamento para la economía mundial el derecho internacional la cultura mundial todo esto eran los objetivos que perseguía este partido de los estudiantes es decir vemos aquí claramente que este partido de los estudiantes no estaba ligado solamente a ser una especie de centro de estudiantes o sea de núcleo estudiantil que era lo que la academia había estado negociando con los estudiantes antes de esto en torno a que los estudiantes tuvieran voz una voz mucho más fuerte dentro de las decisiones académicas pero que se regía todo dentro de ese claustro digamos dentro de ese ámbito que era la academia de Bellas Artes de Düsseldorf esto este partido de estudiantes que podría entenderse en primer digamos en un primer acercamiento superficial como bueno es un partido de estudiantes para regular los derechos de los estudiantes dentro de la academia ¿no? acá podemos ver que Bois en estos coloquios ¿no? que bueno hemos visto llegaban hasta 400 personas y en algunos casos no dicho en este libro pero lo he estado citando de otras fuentes que lo dicen llegó en algunos casos a juntar hasta mil personas ¿no? estas reuniones estas reuniones partidarias ¿no? esto excedía la función o la pretendida función de un partido de estudiantes hacia dentro del claustro hacia dentro de la academia ¿no? acá vemos que todos estos objetivos son realmente por fuera de la academia ¿no? son objetivos de una una verdadera remoción de ciertas estructuras y una de ciertas estructuras políticos sociales ¿no? y de una posibilidad de pensar lo alemán desde otro lugar digamos ¿no? el mundo desde otro lugar Europa desde otro lugar o sea Bois está planteando con todo esto ¿no? con el objetivo de este partido de estudiantes está planteando algo que va mucho más allá de la academia de la región ¿no? de Alemania de Europa y de todo lo que el mundo del arte en sí era digamos ¿no? estas cinco o seis capitales del mundo occidental ¿no? entre Europa y Estados Unidos digamos o sea Bois está planteando algo más ¿no? hasta ahora no nos había quedado claro en lo que nos viene contando el autor qué era lo que planteaba más allá de que sabíamos que no estaban en esas reuniones ni hablando solamente de arte ¿no? que era que estas reuniones se daban en las clases de Bois ¿no? en las clases de escultura monumental no se estaba hablando de arte se estaba hablando en este caso ¿no? de de política ¿no? de reformas políticas que hicieran a posibilidades de bienestar para la humanidad en general ¿no? esto es lo que a la academia siempre le preocupó ¿no? esto es lo que le preocupaba esto es lo que al Estado alemán le preocupaba de Bois en una posición de profesor nuevamente ¿no? por eso no le dan otra vez por estas cosas ¿no? por este tipo de cuestiones es que no le dan la posibilidad nuevamente cuando le piden disculpas ¿no? por haberlo echado como profesor no le dan la posibilidad nuevamente de ser profesor porque para Bois ser profesor no era solamente enseñar arte en términos de seguir un programa académico de formación técnico conceptual que era un poco lo que él hacía en esa cátedra o lo que debería haber hecho en esa cátedra ¿no? que tenía en esa materia en realidad no era no era eso lo que Bois estaba dispuesto a hacer Bois quería hacer otra cosa y hacía otra cosa aquí vemos claramente o sea si bien esto todavía en ese momento cuando fue digamos cuando apareció este partido cuando se inauguraron estas reuniones cuando fue el primer momento de estas reuniones partidarias de este partido de los estudiantes ¿no? este partido de estudiantes alemanes ¿no? con esa generalidad además porque no eran los estudiantes de Düsseldorf eran los estudiantes alemanes ¿no? de toda Alemania o sea esto era ya abarcativo de algo que no iba solo en Düsseldorf en este caso entonces bueno obviamente estamos hablando de un Bois que tiene una capacidad expansiva ¿no? del pensamiento que bueno como también lo hemos venido diciendo muchas veces sus propios estudiantes no están entendiendo qué es lo que están siguiendo y qué es lo que están apoyando ¿no? Bois los está adoctrinando contándoles partes de todo su proyecto o contándoles lo que conviene contarles ¿no? de acuerdo a una estructura del manejo de la verdad o del manejo de lo en verdad ¿no? que Bois hacía siempre y que hizo siempre que lo venimos también charlando conversando acerca de este texto ¿no? de lo que va quedando en claro de que Bois es uno junto con por ejemplo Andy Warhol venimos diciéndolo también uno de los primeros que se anima a manejarse con la verdad como un elemento absolutamente maleable ¿no? como un elemento neutro o sea la verdad sirve de acuerdo para lo que uno quiera usarla ¿no? entonces en este caso Bois contaba ciertas cosas según como le convenía y los alumnos ¿no? iban detrás de él iban con él según la conveniencia de Bois ¿no? pero creo yo que sin entender la dimensión real de lo que estaba Bois proponiendo eso lo bueno además lo vemos en estos aspirantes a estudiantes que lo acompañan ¿no? a hacer una toma ilegal de en una Alemania muy rigurosa además ¿no? en una Alemania con leyes muy rigurosas con digamos que no va a tomar a la ligera algo semejante como un profesor y en ese momento ni siquiera estudiante sino ciudadanos comunes aspirantes a ser estudiantes de la academia tomaran por la fuerza la secretaría de la academia ¿no? estos estudiantes que acompañan a Bois no entienden en lo que se están metiendo realmente y si lo entienden lo entienden desde un lugar también muy joven ¿no? son apenas adolescentes o post-adolescentes digamos ¿no? apenas han salido de la adolescencia son muy jovencitos y están muy poco preparados realmente para comprender diría yo ¿no? como opinión en general habría que ver por supuesto cada caso en particular pero en general seguramente estarían muy poco preparados para entender la complejidad que Bois estaba planteando en todo este tipo de cosas ¿no? sobre todo por ejemplo incluso cuando lo despiden y cuando sale con sus estudiantes ¿no? y cuando él se toma cuando él toma una de las fotos que sacan ¿no? que aparece en la prensa y que él la toma como obra ¿no? y que toda esa situación la genera como arte esos estudiantes que ni siquiera lo eran eran aspirantes estudiantes y además fueron finalmente rechazados ese año no los aceptaron esos aspirantes estudiantes es muy probable que no tenían mucha idea de qué es lo que realmente Bois estaba haciendo y qué era lo que realmente Bois estaba generando con esto ¿no? más allá de que hubieran estado con Bois acompañándolo incluso los 100 días que estuvo en la documenta hablando acerca de muchas de estas cosas ¿no? pero Bois jugaba mucho con eso por eso también siempre se lo ha también lo hemos dicho en capítulos anteriores ¿no? siempre se ha preguntado sobre todo algún tipo de crítica que va a preguntarse un poco más profundo algunas cuestiones ¿no? se ha preguntado bueno Bois ¿qué hizo realmente? ¿Bois usaba a sus alumnos en torno a llevar adelante ¿no? a cumplir con sus objetivos personales o realmente estaba del lado de esa noción de igualdad ¿no? de fraternidad de libertad ¿no? que promulgaba desde Anarcha Cisclot ¿no? su ídolo adolescente que promulgaba estos fundamentos y posibilidades ¿no? que había dejado la revolución francesa si realmente Bois con sus alumnos buscaba eso de manera horizontal o era solo un juego ¿no? para para hacerse de una especie de ejército entre comillas de seguidores que lo apoyaran y que no y que necesitaba él solo no podía enfrentar ciertas cosas ¿no? pero la gran pregunta es ¿era volumen de gente o eran personas que realmente estaban con Bois con conciencia de causa digamos ¿no? bueno acá podemos ver que definitivamente es claro que en este momento ¿no? cuando Bois dice esto que cita acá ¿no? no da más datos el autor o sea bueno estamos dando por hecho de que nos está contando lo que en verdad le conviene contarnos ¿no? le conviene a Bois contarnos lo que en verdad sucedió y que bueno cuando Bois crea ¿no? este cuando funda el partido alemán de los estudiantes dice ¿no? y lo pone entre comillas quiero llegar al parlamento ¿no? y luego entonces desarrolla ¿no? este partido junto supuestamente con sus estudiantes con quienes plantean estos objetivos ¿no? estos objetivos que bueno no son solamente en torno a dar solución a cuestiones académicas ¿no? sino que va hacia más hacia mucho más ¿no? consideraba entonces Bois vuelvo retomo de ahí consideraba Bois entonces este partido ¿no? como un verdadero partido de educación que era como si tomase la defensa de los verdaderos sentimientos de los estudiantes y viera su tarea esencial en formularlos razonablemente ¿no? hasta a partir de su doctrina y ayudarles a alcanzar ¿no? a partir de que bien adoctrinados hicieran lo que él sugería una eficacia positiva ¿no? continúa diciendo el texto estoy retomando estoy volviendo a leer Bois mencionó como objetivos del partido de los estudiantes y ahí nombra los objetivos supresión de los intereses nacionalistas desarme absoluto inexistencia de leyes de emergencia la unidad de Europa la unidad de Europa y del mundo la desaparición de la falta de independencia del este y del oeste era de la Alemania ¿no? elaboración de nuevos puntos de vista para la enseñanza la educación y la investigación y también como fundamento para la economía mundial el derecho internacional la cultura mundial naturalmente continúa diciendo el texto Bois aplicó aquí toda la energía de su concepto ampliado del arte designando el arte según su naturaleza como una corriente que brota del dilema de los errores y esquizofrenias de la época y disuelve el frío y la rigidez acá otra vez la idea de calor la idea de vida la idea de movimiento la idea de vida ¿no? bueno esto es importante resaltarlo ¿no? o sea resaltar todas estas cosas cada cosa esta noción aparte de corriente ¿no? este fluxus otra vez aquí entonces releo vuelvo vuelvo a leer esto Bois aplicó aquí toda la energía de su concepto ampliado del arte designando el arte según su naturaleza como una corriente que y en palabras de Bois Bois dice brota del dilema de los errores y esquizofrenias de la época y disuelve el frío y la rigidez recordemos que de las cosas que veníamos viendo también es que Bois está viendo que la cultura alemana lo alemán está así ¿no? está frío y rígido porque todavía no puede terminar de asumir lo que ha pasado con la guerra y en ese momento ¿no? en el momento en que está creando este partido ¿no? que es finales de los 60 no puede terminar de asumir lo que está pasando ¿no? con esa posguerra con esa situación postraumática están quietos están tratando de mantenerse lo más tranquilos posibles y quietos en torno específicamente a una estructura conservadora ¿no? a una estructura de bueno aquí hasta que no podamos hablar del tema no pasó nada digamos acá hacemos como que la guerra no existió ¿no? hasta que podamos retomar el tema ¿no? porque somos una nación seria digamos ¿no? pero por ahora no podemos entonces por ahora no pasó nada y Beuys en ese sentido que ya había superado ¿no? esa situación postraumática de la guerra recordemos a partir de su depresión a partir de haber salido de su depresión había superado ya eso ¿no? como un participante directo de la guerra y además un participante directo de las fuerzas hitlerianas ¿no? que no es poco decir él decía entonces bueno ya está tenemos que superar hay que mover esto porque si no esto está muerto digamos ¿no? esto si no se mueve no tiene vida ¿no? en esta idea del frío y de la rigidez tiene que moverse y generar calor ¿no? esto que había aprendido con los tártaros cuando él estuvo a punto de morir ¿no? una de las veces que estuvo a punto de morir en la guerra cuando tiene su accidente de aviación bueno desde ahí está planteando todo esto continúa diciendo el texto el efecto del arte para el cual todos los humanos están capacitados es la base propiamente dicha para la verdadera curación y desarrollo en todos los campos de la actividad humana para el progreso y la intensidad en las ciencias la técnica en la profesión y en el trabajo de todos los días esto tiene continúa diciendo el autor naturalmente como consecuencia un cambio radical de la enseñanza escolar y superior o sea la enseñanza de niños y de adolescentes pero también de los de los de los primeros digamos de los jóvenes vamos a decirlo de algún modo ¿no? de las personas que están en edad de la universidad continúa diciendo el texto perdón el partido lucha contra este partido ¿no? de los estudiantes este partido alemán de estudiantes ¿no? de los estudiantes alemanes lucha contra la restauración de la enseñanza alemana y contra la influencia de poderes ajenos a lo escolar sobre las escuelas ¿no? esto que también Bois decía bueno se pueden hacer reformas no 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 podemos contemplar que las reformas académicas que son necesarias no se pueden hacer por cuestiones de estado que son ajenas a la cuestión académica en sí ¿no? las reformas se tienen que hacer adentro del claustro desde adentro del claustro ¿no? y son posibles porque no dependen de los ni de los objetivos ni de los recursos del estado digamos nosotros creativamente podemos desde adentro hacer las reformas que necesitamos adentro entonces la posibilidad no depende de lo por fuera ¿no? que era lo que la academia siempre aludía ¿no? a la hora de decirle que no se le decía señor Bois nos encantan sus ideas de reforma nos encantan sus ideas en torno a un progreso digamos en por ejemplo en los planes de estudios y demás pero no podemos porque no tenemos recursos nos faltan recursos de todo tipo digamos tenemos escasos recursos el estado nos da escasos recursos digamos y Bois decía bueno pero es que no se trata de esos recursos la reforma es a pesar de que tengamos más o menos recursos se hace se podría hacer de cualquier manera digamos ¿no? si no quieren hacerles porque no quieren la reforma no porque los recursos impiden una reforma bueno entre ese ir y venir ¿no? existe este partido este partido de estudiantes que está planteando específicamente esto ¿no? y que está luchando por esto ¿no? está empezando a buscar a partir de las clases de Bois ¿no? que deberían dedicarse a enseñar la escultura monumental se están dedicando ¿no? a hacer un centro neurálgico de muchas personas discutiendo políticamente partidariamente acerca de estas cuestiones y empezando a plantear proyectos que realmente bueno asustaban a la academia ¿no? o sea esto es lo que Bois venía haciendo y que es por lo cual lo terminan despidiendo y es por lo cual aún pidiéndole perdón no lo dejan volver a ser profesor ¿no? vale siempre insistir con esto para que se entienda cuál es el punto ¿no? en el cual Bois está reestructurando ahora ¿no? esto que vamos a ver en este capítulo respecto por ejemplo a la creación de una universidad libre continúa diciendo el texto Bois no se contentó ciertamente con esto ¿no? o sea retomo para que se pueda comprender el partido este partido de estudiantes no el partido alemán de estudiantes o el partido de estudiantes alemanes depende ¿no? ahí también hay un juego con la traducción el partido lucha contra la restauración de la enseñanza alemana y contra la influencia de poderes ajenos a lo escolar sobre las escuelas Bois no se contentó ciertamente con esto sino que llevó el programa del partido mucho más allá hacia las últimas consecuencias y aquí nos cuenta el autor en dos puntos ¿no? hasta las últimas consecuencias en dos puntos puesto que entre el nacimiento y la muerte lo que constituye los estadios esenciales del individuo es el realizar el trabajo común de los humanos ¿no? esto así dicho literal el partido asumirá también la responsabilidad de las cuestiones acerca de la vida y de la muerte fuerte vamos a volver a leerlo ¿no? Bois entonces no se contenta con estas cuestiones que ya estaban extralimitadas de la versión más común de lo que se entendía como un partido de estudiantes ¿no? como un centro de estudiantes dentro de las academias o dentro de ciertos estadios digamos de formación centros de estudiantes o partidos de estudiantes que luchaban por sus derechos dentro de cada institución ¿no? era algo absolutamente cerrado en el propio claustro dentro de esto ¿no? en el caso de Bois y de este partido alemán de estudiantes o de los estudiantes alemanes Bois está planteando ya otros objetivos que van mucho más por fuera que abarcan a lo social en general que abarcan a lo social alemán europeo y mundial en general pero no obstante no contento con esto ¿no? va por más digamos entonces vuelvo continuo ¿no? retomo la lectura dice Bois no se contentó ciertamente con esto sino que llevó el programa del partido mucho más allá hacia las últimas consecuencias y dice puesto que entre el nacimiento y la muerte ¿no? dado que entre el nacimiento y la muerte lo que constituye los estadios esenciales del individuo es el realizar el trabajo común de los humanos el partido asumirá también la responsabilidad de las cuestiones acerca de la vida y la muerte continúa diciendo el hombre lo ha hecho todo el ser humano lo ha hecho todo elevar esto a la conciencia según Bois ¿no? esto es la tarea religiosa del partido estudiantil alemán perdón el partido estudiantil alemán que por lo demás se llama así porque cada ser humano es estudiante ¿no? acá todo este juego ¿no? que Bois hace continuamente y que es el juego al que la justicia finalmente ¿no? en el año 79 llega a la conclusión de que bueno Bois es extraordinario digamos ¿no? o sea Bois está usando todo de manera extraordinaria no se lo puede analizar en lo común ¿no? por ejemplo de los conceptos que implican las palabras ¿no? o sea Bois está usando las palabras a su gusto y a antojo según sus intereses ¿no? y está en eso ¿no? recordemos que es una época absolutamente postestructuralista está usando la verdad a su entorno ¿no? a la palabra o a la idea ¿no? de borde que generan las palabras para definir ¿no? por vacío la verdad está usando eso ¿no? a su favor como más le conviene ¿no? o sea no está refiriéndose nunca de una manera común normalizada estandarizada en ninguna de las palabras que usa ¿no? vuelvo a leer entonces esto ¿no? el ser humano lo ha hecho todo elevar esto a la conciencia según Bois es la tarea religiosa del partido estudiantil alemán ¿no? esto por supuesto absolutamente postestructuralista en unos años 60 70 ¿no? completamente descreídos de cierta cuestión ¿no? de otro tipo de espiritualidad digamos ¿no? si bien Bois era un creyente ¿no? era un creyente cristiano no obstante tiene esta manera ¿no? también de del espíritu de los tiempos ¿no? un espíritu de todos los tiempos que era de un pragmatismo tal como esto que está proponiendo ¿no? o sea el ser humano lo ha hecho todo dice no lo dice Bois lo está diciendo el autor ¿no? citando un poco en general lo que estaba planteando Bois habría que ver específicamente que dijo Bois pero dice ¿no? el autor de la biografía el hombre el ser humano lo ha hecho todo elevar esto a la conciencia según Bois es la tarea religiosa del partido estudiantil alemán que por lo demás se llama así porque cada ser humano es un estudiante continúa diciendo el texto y en tales reflexiones así es resaltar Bois que no se trataba de quimeras ocultistas o de esoterismo sectario sino del examen realista del material existente que a todos los seres humanos afecta por igual en su origen y en su futuro ¿no? la vida y la muerte recordemos además ¿no? como venimos viendo en los capítulos anteriores toda la noción de vida muerte que tiene Bois ¿no? toda la noción el acercamiento y la y la y la experiencia que Bois ha tenido a partir de estar con la muerte muchas veces frente a frente ¿no? podríamos decirlo de ese modo con cierta poética digamos ¿no? pero con también mucha mucha realidad digamos Bois se vio enfrentando a la muerte muchas veces ¿no? se vio al borde de la muerte muchas veces y para él es un tema recurrente ¿no? recurrente continúa diciendo Bois perdón continúa diciendo aquí el autor de este texto dice Bois entendía su partido estudiantil alemán como un partido contra partidos como metapartido incluso una vez lo calificó del partido más grande del mundo donde la mayor parte de sus miembros son animales esto lo dice aquí entre comillas ¿no? citando en apariencia textualmente a Bois en 1968 continúa diciendo ¿no? el autor de este texto un año después de su fundación este partido se convirtió en la flux zona oeste ¿no? o sea el partido fluxus zona oeste con lo cual Bois caracterizaba el paso hacia otras formas de actividades políticas ¿no? aquí retomamos esto que en este otro tiempo Bois está hablando ¿no? de ese fluido ¿no? de ese movimiento esto que era este fluxus del cual ya él era parte y del cual ya ahí podemos entender que cuando cambia ¿no? podemos entender o sea se da a entender después podemos pensar según nuestra posición lo que más nos convenga también ¿no? pero se da a entender o se puede pensar que Bois primero empieza con este partido de los estudiantes y siendo fluxus y llegando ¿no? también a cierto reconocimiento de fluxus especialmente en Europa ¿no? es un reconocimiento europeo fuerte del movimiento fluxus Bois aprovecha la situación ¿no? para sumarse un digamos algo que había empezado siendo un partido estudiantil para sumarlo a su lista de proyectos en arte ¿no? entonces al redenominarlo como fluxus zona oeste lo está nombrando como obra ¿no? como parte de su obra entonces ahí hay algo también de nuevo ¿no? bueno Bois está haciendo está intentando realmente lo que dice o está aprovechándose de un espíritu general digamos cultural que necesita una reforma que necesita moverse hacia el futuro ¿no? lo alemán necesita moverse de la situación postraumática de la guerra necesita avanzar y entonces está aprovechando ¿no? la energía de los jóvenes en ese sentido para hacer algo que después usa a su favor bueno yo creo que siempre la respuesta es sí a todo ¿no? o sea tanto una cosa como la otra como la otra y como todo lo que se nos ocurra yo creo que Bois estaba haciendo todo lo que se nos ocurra podía estar haciendo con este tipo de cosas ¿no? como el partido estudiantil alemán continúa diciendo entonces el texto aquí en esta biografía el 2 de marzo de 1970 funda Bois en un local que había sido una tienda en la parte vieja de la ciudad de Düsseldorf la organización de los no electores libre plesbiscito puesto de información ¿no? una especie de oficina de información para no electores de entorno a un libre plesbiscito ¿no? esto está claro en el nombre lo vuelvo a leer organización de los no electores libre plesbiscito puesto de información o sea local espacio físico de información que cuenta dice aquí el autor con unos 200 miembros volvemos aquí entonces a esto que decía al inicio de este capítulo que después del tronco que hemos visto ¿no? de definición de Bois como persona y en algún modo ¿no? intentar caracterizar ciertas calidades de su conducta en torno a su personalidad y a partir de eso entender de dónde viene todo eso de cada cosa de dónde viene es decir armar podríamos decirlo generalmente armarnos una idea de la personalidad de Bois de cuáles son sus nociones fundamentales de cuál es su ideología y de dónde ha venido todo eso de dónde ha sacado todo eso ¿no? después de ese tronco la biografía empieza a abrirse hacia distintos lugares ¿no? como decíamos al comienzo de este capítulo lo he dicho ya también en los capítulos anteriores se va abriendo distintos lugares que tiene que tomar o en este caso ¿no? el autor ha tomado esa decisión de ir tomando asuntos puntuales ¿no? como por ejemplo el del profesor el del despido incluso el de los animales otro capítulo anterior ¿no? que hemos leído que es interesante recordar cuando leemos esta sentencia que suena tan fuerte ¿no? de que esto de que todos son animales recordemos que Boy se consideraba él mismo un animal se consideraba una liebre ¿no? entonces en ese sentido está dicho ¿no? por eso a lo que quiero ir es que aquí vemos como todos estos capítulos ¿no? que están dados por tema se están interrelacionando todos con todos ¿no? aquí es es como esta copa del árbol ¿no? sostenida por este tronco ¿no? donde pudimos ver de una manera más lineal más este mucho más más este clara en 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 la sucesión ¿no? de una cosa consecuencia de otra después de eso ¿no? que advertimos cuál es la personalidad de Boy cuáles son las ideas fundamentales cuál es su noción de la vida y de la muerte hasta ahí llega este tronco ¿no? luego se empieza a abrir en todas las acciones que Boy va haciendo en sus obrales ¿no? y estos obrales bueno por supuesto se van interrelacionando entre sí y aquí podemos ver ¿no? que es importante ir pensando en las fechas ¿no? o sea pensemos que en el capítulo anterior hemos estado hablando entre el 70 el 75 el 79 ¿no? como fechas así un poco este paradigmáticas ¿no? de todo lo que ha estado trabajando ¿no? sobre el Boy en relación a su despido como profesor y en el en el capítulo que precedía a este capítulo de profesor ¿no? el despido perdón era el capítulo de profesor que hablaba un poco de esos esos años 60 ¿no? donde Boy como profesor genera todo este tipo de cosas pero también de los 70 cuando Boy dejando de ser profesor sigue luchando por esto ¿no? entre entre estos dos capítulos ya hay mucha mezcla ya hay muchas fechas y cosas que se dan en simultáneo en distintos tipos de acciones y aquí bueno vamos a ver que por ejemplo ¿no? vemos que mientras que en los capítulos anteriores estaban pasando otras cosas ¿no? nos está contando que en el año por ejemplo 1970 en los capítulos anteriores nos contó el autor pasaban otras cosas aquí nos dice que además simultáneamente también pasaba ¿no? algo que igualmente ha nombrado el autor anteriormente pero acá lo va a desarrollar con un poco más de amplitud nos dice que bueno que Boy fundaba ¿no? en un local de la parte vieja de Düsseldorf esta organización de los no electores libre plesbiscito puesto de información y que contaba con unos 200 miembros ¿no? continúa diciendo el 1 de mayo de 1970 el 1 de mayo de 1970 con ocasión de la inauguración de la exposición André bueno André Masson vamos a verlo como está escrito en el museo del muro oriental de Dortmund se celebra un encuentro entre Boy y el que era entonces canciller federal ¿no? llamado Willy Brandt Brandt con T al final en la conversación ¿no? en este encuentro Boy se lamenta de que todavía no se pueda hacer una información libre no censurada en los medios de comunicación y que esta ¿no? esta cuestión esta intolerancia dice contradice la ley fundamental especialmente continúa diciendo el texto la oposición extraparlamentaria no llega a tener la palabra o sea los opositores nunca nunca llegan a tener voz y voto digamos ¿no? a todo lo establecido alemán digamos ¿no? Boy se está hablando en general y seguramente más allá también Boy continúa diciendo el texto le explica a Brandt sus ideas acerca del plebiscito en cuestiones como distribución de los medios de producción y de la propiedad acerca de la cultura y el armamento de la descontaminación de la tierra del agua y del aire ¿no? año 1970 70 recordemos esto ¿no? porque cuando hemos hablado de esto que decían los verdes ¿no? bueno es en este momento ¿no? que Boy se está también planteando las mismas cuestiones digamos o sea Boy se está está metido en muchas cosas ¿no? insisto en eso y va donde entra a participar que por lo generalmente como con los verdes entra en una tensión termina termina siendo líder ¿no? o sea donde entra y empieza a participar con su pasión y con su dedicación ¿no? que hemos venido viendo característica bueno termina siendo siempre el líder de esas organizaciones ¿no? o sea termina indefectiblemente todo el mundo siguiéndolo a él ¿no? todas las personas participantes le siguen finalmente a él aquí entonces vemos ¿no? cuáles son estas 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 preocupaciones que Boy tiene ¿no? esto por ejemplo de la descontaminación de la tierra del agua y del aire que de alguna manera bueno también habían hablado otros movimientos ¿no? otros movimientos en otros países y demás no era Boy en 1970 el primero que estaba hablando de esto pero sí era el primero que estaba hablando de esto de una manera un poco más estructurada en términos de generar algo más algo formal ¿no? algo institucional con esto continúa diciendo el texto un alito de política verde sopla sobre Willy Brand que escucha serio y pensativo e incluso muestra comprensión a lo que Boy le está diciendo pero naturalmente no quiere hacer ninguna manifestación relevante a la problemática boiciana ¿no? o sea se digamos se se muestra de alguna forma empático con lo que Boy dice porque él es de alguna manera tiene una conciencia verde ¿no? está de acuerdo con lo que Boy se está diciendo pero no expresa ningún tipo de apoyo más allá ¿no? ni menos algún tipo de compromiso en torno específicamente ¿no? a lo político a lo político de acción política en términos de la acción política partidaria oficial ¿no? o sea de la acción política partidaria del Estado el 14 de junio de 1970 continúa diciendo el texto en las elecciones para el parlamento en norte del ring Westphalia ¿no? en esta zona donde vivía Boy Boy y sus ayudantes Jonas Hafner y Stuttgen hacen un llamamiento contra el voto y dicen nunca más elegir partidos esto es lo que dice Boy ¿no? que ha creado un partido y aclaran ¿no? porque los partidos representarían los intereses de los económicamente poderosos y explotarían las energías productivas de la mayoría el poder de los humanos se basa en el derecho a la autodeterminación y dice Boy ¿no? con sus seguidores con estos dos por lo menos ¿no? cita aquí entre signos de admiración dice gobernaos a vosotros mismos cinco acciones bueno vale insisto recordar que esto está pasando en 1970 ¿no? entonces pasamos viendo la complejidad de un Boy que no solamente está actuando dentro de la academia por ejemplo sino que está actuando por fuera también en estos movimientos se está encontrándose con políticos importantes y teniendo este tipo de charlas etcétera ¿no? entonces todo esto es lo que va a cargar ¿no? ciertas energías ¿no? de cuidado hacia Boy o sea se lo ve a Boy como un personaje moverizo que insisto donde va donde llega que se está metiendo en un montón de cosas termina liderando ¿no? o sea es un lider nato que termina liderando y en ese asunto ¿no? de ese liderazgo que podríamos decir de un multiliderazgo ¿no? hay un problema porque se empieza a ver ¿no? que este liderazgo está guiado ¿no? por este tipo de ideas ¿no? que son ideas altamente subversivas ¿no? altamente subversivas para los lineamientos de un estado tradicional conservador como era ese estado tradicional conservador alemán digamos ¿no? continúa diciendo aquí el texto con la fundación de la organización para la democracia directa mediante el Plesvisito libre iniciativa del pueblo el 1 de junio de 1971 ¿no? un año después en Düsseldorf Boyce crea para sí un instrumento importante para la representación de su concepto ampliado del arte vuelta a la pregunta Boyce ¿lo hacía por la gente por la sociedad por el ser humano o lo hacía por él mismo por su carrera en artes creciente ¿no? por su por su por ejemplo en este caso concepto ampliado del arte que resultaba algo tan absolutamente difícil de comprender y que además resultaba sumamente atractivo ¿no? como hipermagnético ¿no? obstante y entonces Boyce estaba aprovechándose de las circunstancias para sumar o llevar agua a su molino bueno todo a todos sí ¿no? Boyce estaba haciendo todo Boyce realmente tenía intenciones de mejorar lo social realmente tenía intenciones de hacer el bien a la humanidad de de reformar de alguna manera ciertas estructuras que estaban poniendo a la humanidad en una situación después de la guerra ¿no? cada vez peor ¿no? él lo ha dicho en 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 hemos pasado una guerra terrible para no haber aprendido nada digamos ¿no? Bueno no solamente que Boyce está haciendo todo esto ¿no? sino que bueno está además buscándole a todo una una versión que es una versión muy distinta a la que estaba impuesta ¿no? a lo que estaba establecido en este caso ¿no? bueno por supuesto está esta esta idea ¿no? de que de que Boyce está haciendo todo esto junto o sea también está a su vez llevando agua a su molino también está pensando en su carrera de manera individual como artista también está pensando en cómo incidir en el mundo internacional del arte también está pensando cómo entrar y mantenerse en el mundo internacional del arte también le interesa esa competencia y ganar esa competencia ¿no? también le interesa ser uno de los protagonistas principales y fundamentales de la posmodernidad le interesa todo esto ya lo hemos visto ¿no? en este insert casi diríamos en el formato ¿no? de insert a la mitad de un libro de fotografías ¿no? de Boyce en distintos momentos de su vida de su carrera donde por ejemplo una selección de muy pocas fotografías una se muestra ¿no? la relación o una de alguna forma intenta demostrar la estrecha relación que tenía Boyce con Warhol ¿no? los dos grandes exponentes de la posmodernidad en artes ¿no? los dos grandes exponentes por lo menos desde la línea insisto siempre decir eso que maneja esta biografía ¿no? entonces Boyce es alguien que está haciendo todo esto o sea está buscando el bien común está buscando reformar está buscando cierto progresismo está buscando cierta nueva adaptación a los tiempos que corren está buscando en eso ¿no? una forma de mejorar cosas para el ser humano ¿no? tanto de manera individual como en la sociedad en los ciudadanos etc. ¿no? está buscando todas las posibilidades y también las que hacen a sí mismo ¿no? y todo lo está haciendo de una manera muy ética ¿no? siempre pensando en que no quiere hacer mal finalmente ¿no? y desde una moral cristiana ¿no? hay que aclarar también eso si bien más o menos ¿no? cristiano vamos a decirlo así para dejar una cuota de duda ¿no? porque finalmente más o menos cristiano creo que sería la mejor forma de definir esa relación de Boyce ¿no? con cierta este cierta situación religiosa más o menos cristiano siempre Boyce maneja una moral que viene desde ahí ¿no? que está regida por esa forma ¿no? e incluso diría yo que por esa fórmula ¿no? una moral de fórmula cristiana continúa continúa diciendo entonces vamos a seguir leyendo lo que dice aquí el autor de esta biografía retomo ¿no? retomo para que quede claro esto según lo que nos está contando Stackelhaus con la fundación con la fundación de la organización para la democracia directa mediante el Plesvisito libre iniciativa del pueblo ¿no? esta organización lleva este nombre ¿no? organización para la democracia directa mediante el Plesvisito y entre paréntesis dice libre iniciativa del pueblo esto fue el primero de junio ¿no? que se fundó en Düsseldorf Boyce crea para así dice el texto dice aquí el autor un instrumento importante para la representación de su concepto ampliado del arte la base espiritual es la idea de la tetralogía de Rudolf Steiner de la que ya se ocupó Boyce años atrás ¿no? esto en libertad en el espíritu igualdad ante el derecho fraternidad en la economía ¿no? los fundamentos de la revolución francesa explicitados de acuerdo a ciertos objetivos mucho más concretos ¿no? o sea aquello específicamente ¿no? bueno que quien era hijo Steiner por decirlo de alguna manera ¿no? en términos ideológicos ¿no? que era esto que promulgaba o que se promulgó a partir de la revolución francesa ¿no? que era libertad igualdad y fraternidad en el caso de Steiner lo especifica sobre algunos puntos concretos o sea libertad en el espíritu igualdad ante el derecho fraternidad en la economía esto bueno habría digamos habría que aclarar ¿no? que tal vez es lo mismo que plantea la revolución francesa o sea habría que ver ¿no? de acuerdo a cómo queremos entenderlo ¿no? si queremos ir específicamente a las tres palabras solas ¿no? como gran estandarte de la revolución francesa o queremos meternos más adentro a ver qué era lo que realmente la revolución francesa con eso estaba proponiendo ¿no? yo creo que aquí Steiner hace una adaptación de un poco de todo ¿no? o sea toma el estandarte y lo amplía un poquito ¿no? en alguna cosa que parecería al conocimiento común de que la revolución francesa se define solamente en esas tres palabras ni más ni menos y Steiner ¿no? se atribuye de alguna manera esto que bueno habría que ver si es así o si o si si fue de él o no fue de él digamos ¿no? por supuesto no voy a ampliarlo yo si el autor no lo ha hecho lo dejamos ahí en todo caso podrán investigarlo ustedes entonces Beuys continúa diciendo no había concebido esta organización como partido sino como una especie de aparato de investigación en el que la democracia se halla en la fase de prueba y con el cual se bosquejan se discuten y se propagan modelos de verdadera democracia esto referido entonces a la organización o sea ya no se llama partido ¿no? porque él ya ha dicho que no más partidos digamos y ha dado sus razones organización para la democracia directa mediante el plesbiscito libre iniciativa del pueblo continúa diciendo el texto la crítica va dirigida contra el estado de partidos establecido en el que la formación de la voluntad política va de arriba hacia abajo un estado autoritario se dice en uno ¿no? esto se dice en uno de los numerosos manifiestos que publica la oficina ¿no? esta oficina ¿no? que refiere a esta organización y que había constituido Voice el año anterior continúa diciendo ¿no? aquí el texto bueno habría varias cosas que aquí aclarar ¿no? pero bueno vamos a dejarlo para continuar y ver si aparece y lo seguimos aclarando ya avanzando avanzando la lectura continúa diciendo el texto en este caso el autor cita Voice que dice los partidos se crean para ellos mismos en la legislación sin que nadie les combata y son el instrumento con el cual piensan luego actuar legalmente después unas minorías los funcionarios más importantes gobiernan sin oposición alguna sobre los millones de las mayorías nacionales creadoras disponen autocráticamente de la fortuna nacional ganada por todas las personas a esto le llaman democracia nosotros dice Voice él con todos sus compañeros de causa nosotros opinamos que esto esliza y llanamente la dictadura de los partidos bien esto dicho año 71 volvamos a poner en contexto de todo lo que Voice está viviendo en esa época Voice realmente está insisto está jugando con cosas que a otra persona tal vez que no está avalada ya y sostenida y que empiece a estar relacionada con la noción de ser el gran representante del arte alemán no sé si se hubiera tenido la misma posibilidad creo que hubiera corrido con distintas suertes muy distintas y las consecuencias hubieran sido otras yo creo que al menos en ese sentido siempre se está entendiendo ya de una manera todavía muy informal muy entre líneas y tal vez seguramente con mucho esfuerzo que Voice está planteando todo esto desde el arte desde el arte que él mismo dice que así es que él está planteando todo esto desde el arte pero bueno lo que está planteando evidentemente excede a la idea de arte que había que digamos en general se tenía que eran las artes plásticas eran las artes académicas esto como arte no tenía ningún formato ni siquiera ningún soporte de tradición académica entonces era muy difícil realmente entender esto como arte de hecho yo creo que aún hoy es difícil de entender esto como arte más allá de quienes podamos estudiar o profundizar mucho en la teoría y en esta idea podríamos decirlo así en esta noción boiciana en general de todo lo que Bois fue y del arte y de todo lo que propuso por fuera de ese conocimiento profundo sigue siendo muy difícil de entender de entender en torno a lo que el arte sigue siendo hoy aún habiendo pasado Bois y aún habiendo influido Bois y Warhol como representantes de esta misma idea extremadamente ampliada siendo representantes y bases del arte a venir creo que en este momento de post contemporaneidad en este momento en un momento de post humanidad hacia una trans humanidad y que el arte termina definiéndose como post contemporáneo bueno volvemos a ciertas estructuras tradicionales hemos vuelto a ciertas estructuras académicas y hemos vuelto a ciertas prácticas académicas que por haberse ya sostenido por lo menos durante una década como nuevas nuevas viejas versiones del arte de lo que es arte bueno hoy cada vez se hace un poco más difícil de nuevo entender a Beuys creo que fue más fácil entender a Beuys en los años 90 en la década de 1990 en pleno proceso del arte contemporáneo que ahora en el arte post contemporáneo igualmente es indiscutible que lo que sucedió con Beuys y Warhol y que dio pie a muchas de las cosas fundamentales y concretas que definen el arte contemporáneo de aproximadamente el año 1990 al año 2007 que aparece en las redes sociales como en el uso masivo de las personas en el mundo en el mundo que tiene acceso a la tecnología y a internet después de eso viene un nuevo oleaje del arte un nuevo movimiento del arte que se genera de muchas maneras y que en eso se vuelve a cierto conservadurismo con el auge de nuevo de las prácticas académicas tradicionales digamos entiéndanse la pintura el objeto incluso algunas de tradiciones más recientes como la performance el video etcétera si bien todo eso dado en un marco que ahí es donde seguramente está la regulación Warhol Voice y también lo que de ello fue generándose en el arte contemporáneo como base para la post contemporánea del arte que es las redes sociales o sea el marco donde todo esto se está dando pero en torno específicamente a estas ideas en relación al arte hacia dentro del arte bueno en general hoy creo que son mucho más difíciles de comprender que hace 20 años o hace 25 años justamente por esto porque desde hace aproximadamente 15 años estamos cada vez siempre volviendo a reflotar como nuevo aquello que decimos revisar críticamente y posibilitadoramente permitanme el término que son las prácticas académicas las prácticas en arte en torno a las definiciones académicas esto que Boyce está diciendo esto que Boyce está haciendo es absolutamente anti-académico para esa época diría yo que no así para la época del arte contemporáneo pero vuelve a ser así para esta época para esta época nuestra del presente por eso también la importancia de revisar a Boyce en este sentido del presente la post-contemporaneidad porque Boyce tiene mucho para decirnos en torno no específicamente a lo que nos podría adoctrinar sino en torno a lo que transversalmente podemos sacar en espejo de nosotros mismos en esta post-contemporaneidad después de dos décadas de haber pasado al año 2000 al nuevo milenio después de dos décadas de los 2000 estamos otra vez en una situación en la que ciertas nociones de Boyce nos muestran que hemos generado una situación de vuelta sobre algunos paradigmas en torno a nuestro temor al movimiento digamos nuestro temor a lo que está pasando que inevitablemente nos está llevando hacia otro lugar y que bueno a partir de eso lo mejor es aferrarse a algo y nos estamos aferrando por ejemplo a cierto tipo de prácticas en arte absolutamente determinadas en lo académico tradicional Boyce no es académico y no es tradicional en ese sentido porque las prácticas a las que refiero son anteriores a Boyce se refieren a la academia más relativa todavía a la modernidad crítica o sea a la academia de la pintura moderna la escultura o el objeto moderno el grabado la fotografía o el cine moderno etcétera incluso la acción el accionismo moderno es el pre-Boyce hemos vuelto al pre-Boyce al pre-Wardhole por eso hemos empezado también estas lecturas de los libros que hacen a la colección de libros que tiene la fundación La Bomba de Miel que es la colección Biblioteca Fabio Di Camosi hemos empezado a leer por acá por un lado por supuesto porque es fundamento también de por qué nosotros llamamos a nuestra fundación La Bomba de Miel porque estamos trabajando en torno a ciertas ideas y pero también fundamentalmente por esta razón o sea Boyce nos sirve en su revisión de espejo para ver que hay ciertas cosas que habían avanzado hacia un lugar y transversalmente las estamos desde mi opinión al menos generando quietud en otros lugares no podría hablar de retroceso pero sí de que estamos aquietando algo que podríamos estar utilizando para seguir moviéndonos con los tiempos que corren tiempos acelerados tiempos de mucho cambio y que el arte en general más allá incluso de lo más extravagante que ocurre en el arte aparece absolutamente conservador tradicional y yo diría que hasta en muchos casos muy pacato muy pacato en ese sentido también esta lectura ¿por qué empezamos por Boyce? ¿por qué empezamos por esta biografía? ¿por qué estamos dando comienzo a este trabajo dentro de lo que es esta fundación que lleva por nombre de la bomba de miel y que tiene a su cuidado la colección de libros que es la biblioteca Fabio de Camosi y también esa colección de archivos que es el archivo Fabio de Camosi bueno ¿qué es lo que estamos haciendo con eso y por qué estamos haciendo esto? un poco contar también aprovechar esta instancia para introducir a esta intención que nos mueve a Carlos de la Reina Candelaria Aguado y a mí Fabio de Camosi que nos mueve en torno a esto que estamos proponiendo con este trabajo que ya estamos haciendo bien retomo entonces y continúo leyendo en este caso entonces decía aquí el autor Stackelhaus la crítica con esta la constitución de esta organización para la democracia directa mediante el Plesbiscito libre iniciativa del pueblo perdón con todo esto que nos cuenta de lo que se trata esta organización dice la crítica va dirigida contra el estado de partidos establecido en el que la formación de la voluntad política va de arriba hacia abajo un estado autoritario se dice en uno de los numerosos manifiestos que publica la oficina siempre hay este subrayo numeroso porque realmente son muchos es mucho lo que se juega en ese sentido en torno a manifiestos que yo diría que la gran mayoría son manifiestos de tipo panfleto además eran manifiestos no hacia adentro eran manifiestos para sacar hacia afuera entonces uno de estos manifiestos dice esto los partidos se crean para ellos mismos en la legislación sin que nadie los combata y son el instrumento con el cual piensan luego actuar legalmente después unas minorías los funcionarios más importantes gobiernan sin oposición alguna sobre los millones de las mayorías nacionales creadoras disponen autocráticamente de la fortuna nacional ganada por todas las personas a esto le llaman democracia nosotros opinamos que esto es lisa y llanamente la dictadura de los partidos continúa diciendo el autor de esta biografía Bois trabaja incansablemente para la organización así en la Hoge Hoge Strase de Colonia famosa calle de establecimientos comerciales reparte folletos Bois en los que está impreso en varios colores un diagrama con el programa de la organización para la democracia directa mediante el les visito con esta acción callejera puede probar lo que luego realiza con gran estilo con gran elegancia además la documenta 5 en 1972 en Casse en la documenta 5 perdón en 1972 en Casse esta conversación de 100 días con el público sobre la democracia sobre el arte y todos los problemas relacionados con ello es decir aquí entendemos esto que decíamos bueno Bois no solamente está hablando porque en el capítulo anterior se da a entender de alguna forma que Bois utiliza esta oficina que abre dentro de Cassell que parecería algo caprichoso ahora entendemos de dónde viene esa oficina no es un capricho esa oficina viene de esta otra oficina que se traslada a Cassell para seguir tratando los mismos temas que estaba tratando por fuera de la gran exposición del arte internacional de Alemania la gran exposición alemana del arte internacional es el año 72 además un año clave insisto porque es el año en que esta documenta va a ser una documenta de quiebre dentro del propio proceso de las documentas una documenta que apuesta al arte nuevo que es un arte inentendible por la gran mayoría del público un arte de corte conceptual de corte minimalista de corte accionista que tiene bueno muchas versiones de cosas que son muy herméticas muy cerradas que no digamos genera más allá de todas las explicaciones y posibles comentarios para dar a la comprensión las obras generan mucha separación entre el público y el arte es una documenta difícil una documenta que tiene para el público en general es una documenta difícil una documenta que tiene un catálogo que es difícil una manera digamos de la expresión de la curaduría que es muy compleja que resulta muy difícil incluso para el mundo del arte una documenta realmente ambiciosa que vio muy por delante que de alguna manera propuso algo mucho tiempo antes de que pudiera empezar a ocurrir una documenta que en términos de lo que siempre tradicionalmente de una manera muy diría yo casi una cursilería se dice esto de que el arte siempre se adelanta su tiempo bueno algo así pasó con esta documenta una documenta precursor en todo sentido en la que Boyce va a participar con esta oficina que en el capítulo anterior no tuvimos claro por qué era esa oficina si esa oficina estaba solo relacionada con la la lucha estudiantil que él estaba llevando a cabo con sus seguidores con todos los estudiantes que lo seguían y los aspirantes a ingresar a la academia para por ejemplo luchar por el cupo de ingreso a la academia de artes en Düsseldorf lo comenté igual en el capítulo anterior un poco lo comentamos a que no era solo eso no se trataba solo de una oficina que discutía solo ese tema pero no quedaba muy en claro de dónde venía todo esto el autor recién aquí otra vez insisto en esta copa de árbol que es este momento en la escritura de su biografía la escritura de la biografía de Beuys de su texto biográfico acerca de Beuys el autor empieza a ponernos un poco más en claro esos entrecruzamientos de las ramas en esa copa de árbol es importante poder comprender que todo esto tiene además muchísimas más ramas que se cruzan de muchísimas más maneras y que bueno el autor no puede abarcar porque no quiso porque no fue su interés porque no tuvo las posibilidades bueno no queda claro no es necesario tampoco es suficiente pero hay que tener en cuenta eso que son las cosas que vamos a ir viendo vamos a ir ampliando en los próximos libros las próximas lecturas van a tener que ver los próximos libros van a ser acerca de Beuys vamos a leer primero todo lo que hay en la biblioteca Fabio de Camosi en este acervo que tiene en custodia la fundación La Bomba de Miel vamos a ver vamos a leer primero todo lo que tengamos de Beuys para tratar de llegar a una comprensión lo más amplia posible lo más compleja posible de lo que es la figura de Joseph Beuys y su obra en general de lo que fue su vida de lo que fue su trabajo de lo que es su legado y de lo que es eso que vuelvo a remitir esas ideas que estaría bueno revisar en este tiempo presente de post-contemporaneidad de arte post-contemporal en ese sentido entonces bueno tenemos a un a un Joseph Beuys que es muy complejo y que acá esto está entrecruzando algunas cosas entre las que está entrecruzando entonces es por ejemplo entender qué es lo que hacía en esa documenta 5 bueno en esa documenta 5 llegó esta oficina al ámbito de la documenta y dentro de la documenta logró hablar de cosas que no necesariamente tenían que ver solo con la academia tenían que ver con la situación en general ¿no? de la sociedad y de sus modos democráticos en general ¿no? porque esto era una organización en contra de los partidos en contra de esa manera democrática de establecer Estado digamos ¿no? entonces Beuys lo que lleva es una bomba revolucionaria dentro de la de la de la documenta ¿no? tal vez un anticipo de lo que fue después su su proyecto de la bomba de miel en el lugar de trabajo ¿no? que bueno ya lo vamos a ver también en el ámbito de estas documentas digamos ya lo vamos a ver más adelante pero digo esta tal vez fue la primera bomba no nombrada como tal mucho más este sutil todavía pero que trabaja con más o menos las mismas ideas que son las nociones estético prácticas de Beuys a la hora de lo técnico de su de su obra ¿no? o sea Beuys obra de esta manera reuniendo personas hablando con personas resultando de eso ciertos rastros ciertos registros ciertas huellas ciertos sobrantes con los que genera lo que entendemos ¿no? lo que se entendía e insisto hemos vuelto después de deconstruir absolutamente eso hemos vuelto a entender hoy por hoy como obra de arte ¿no? ese objeto cosa que se determina comercialmente ¿no? como posibilidad de intercambio llamado la obra de arte ¿no? la obra en el sentido más tradicional ¿no? Beuys determina la obra con todo esto que pasa en torno ¿no? a estas acciones a estos encuentros a estas a este establecimiento de la conversación y de lo que él buscaba que lo ha dicho claramente ¿no? en su rol educador en su rol formador y demás ¿no? y entre otros que era moldear al ser humano moldear a partir de él y otros moldeadores ¿no? moldear a la sociedad y ciertas sociedades moldear entre distintas sociedades moldeadoras al mundo ¿no? o sea volverlo plástico para poder acomodarlo en ciertas cosas que en concepto de Beuys de acuerdo a sus ideas ¿no? su moral incluso insisto estaban mal ¿no? había que reformarlas había que modificarlas bien continúo entonces leyendo esto que está diciendo aquí el autor me tomo aquí entonces con esta acción callejera puede probar lo que luego realiza con gran estilo y elegancia en la documenta 5 en 1972 en Kassel que fue una conversación de 100 días con el público sobre democracia arte y todos los problemas relacionados con ello con anterioridad dice el texto continúa diciendo aquí el biógrafo en mayo de 1971 hace furor en Frankfurt en la experimenta 4 ¿no? otra otra exposición importante de la región digamos ahí ¿no? en esta exposición dice vestido con atuendo africano representa con un estudiante venido de Togo o sea de una de una región africana una obra teatral sobre el tema ¿por qué no queremos de una vez por todas decidir democráticamente sobre la defensa federal? esto entre signos de preguntas ¿no? este sería el tema de alguna manera también que sirve como título como eslogan ¿no? lo vuelvo a leer ¿por qué no queremos de una vez por todas decidir democráticamente sobre la defensa federal? la organización de Boyce continúa diciendo el texto ha madurado para la escena también representa el drama y dice ¿no? se pregunta citándolo en este caso ¿quién está interesado todavía en partidos políticos? dice Boyce ¿no? y en este caso dice aclara en el que Boyce actúa en un acto en esta experimenta ¿no? o sea Boyce está planteando todas estas cosas en esta experimenta ¿no? ¿por qué no queremos de una vez por todas decidir democráticamente sobre la defensa federal? y otro planteo es ¿quién está interesado todavía en los partidos políticos? ¿no? o sea ¿para qué nos sirven los partidos políticos? ¿a quién le interesa realmente? vuelvo a leernos esto que dice este que anteriormente ¿no? a presentarse de una manera muy notable y seguramente ¿no? como ya lo hemos visto claramente muy escandalosa en la documenta de Cáser con esta propuesta ¿no? de esta oficina donde se dan estas conversaciones ¿no? acerca de democracia de arte y todos los problemas relacionados con ellos ¿no? anteriormente hace dice hace furor en Frankfurt o sea implica que genera otro escándalo ¿no? en Frankfurt en esta experimenta 4 con todos estos planteos ¿no? continúa diciendo el texto en noviembre de 1971 Boyce combina la inauguración de una exposición en la Modern Art Agency bueno leo como está escrito de Nápoles con la acción ¿no? en 1971 con la acción que se llevó por título libre socialismo democrático dos puntos organización para la democracia directa mediante plebiscito o sea ahí le agrega ¿no? esto de libre socialismo democrático vemos cómo va modificando ciertas posturas de acuerdo a ciertas situaciones aquí está en Nápoles está digamos en un en un espacio que es institucional de otras características ¿no? y entonces está proponiendo otras cosas de desde un lugar ¿no? en que bueno también supone esto que está proponiendo una reflexión política sobre algo que no le es común en este caso a los napolitanos digamos ¿no? que sí le es común a los alemanes que es el asunto del socialismo ¿no? entonces bueno este tipo de cosas también ¿no? nos llaman a pensar cómo Boyce se manejaba y a reflexionar cómo Boyce se manejaba de acuerdo a sus ideas según el lugar donde las tenía que expresar ¿no? y cómo la palabra en Boyce es ese elemento blando en torno a la verdad o sea la verdad es un en verdad que se termina transformando siempre en lo verdadero ¿no? aquí esta idea de organización para la democracia directa mediante el plebiscito es lo verdadero de su idea pero no es la verdad de su idea ¿no? la verdad de su idea en verdad está moldeada según lo que necesita a veces la pone de una manera a veces la pone de otra ¿no? son cinco o seis temas los que Boyce trata digamos hasta diez ¿no? como por decirlo de alguna manera incluso yo diría exagerada son muy pocos temas los que Boyce trata durante toda su carrera y su obra digamos ¿no? son muy pocos temas los que realmente le interesa en que son eje centro y esencia ¿no? de su práctica de su teoría de su praxis podríamos decir incluso son muy pocos de ahí se expanden ¿no? esos temas en distintas definiciones que los hacen parecer mucho más porque Boyce utiliza esos temas de acuerdo a cómo le va interesando en el momento incidir dialogar interactuar negociar etcétera con quien sea o tanto personas o instituciones ¿no? con quien en cada momento tenga la posibilidad es necesario ir tomando también esto como tomándolo en cuenta ¿no? o sea aquí a una a una definición ¿no? que era esto de la organización para la democracia directa mediante Plesbisito le ha agregado esto de libre socialismo democrático ¿no? o sea ha redefinido y no lo ha hecho dos o tres o diez años después lo ha hecho en el mismo tiempo en noviembre de 1971 ¿no? bien continúo entonces leyendo dice el autor aquí al respecto ¿no? dice y un mes después de esto ¿no? de este de este noviembre de 1971 ¿no? en Nápoles dice el autor un mes después sigue la acción ¿no? esta acción y que aquí lo pone entre comillas dice superad finalmente la dictadura de los partidos ¿no? o sea sigue la acción en una nueva propuesta que lleva por eslogan esto superad finalmente la dictadura de los partidos en este caso dice el autor ¿no? como manifestación como contra la proyectada ampliación de las instalaciones de tenis de Rochus Club en el bosque de Grafamberg en Düsseldorf ¿no? con esta manifestación dice el autor en pro de la protección del medio ambiente Bois encabezando el cortejo de 50 discípulos y estudiantes obtuvo un éxito enorme ¿no? una manifestación en pos de los derechos de la tierra muchos ciudadanos continúa diciendo el texto en cartas dirigidas a la ciudad se declaran solidarios con el artista y se unen a su protesta contra la ampliación de las pistas de tenis o sea de las canchas de tenis y contra la destrucción de una gran extensión de bosque para realizar esa ampliación Bois y sus fieles sus fieles seguidores estos alumnos ¿no? que dice aquí bueno estos seguidores con quienes se manifiesta ¿no? se eh perdón eh ay perdón este disculpe que me perdí de la lectura eh Bois estos discípulos estaba buscando específicamente esa parada ¿no? entonces Bois con estos discípulos se manifiestan ¿no? en contra de esto que era la tala de una gran extensión de bosque para realizar la ampliación de esas canchas de tenis Bois continúa diciendo el texto y sus fieles barren el bosque con gigantescas escobas y pintan cruces blancas y garabatos en el tronco de todos los árboles que van a ser talados Bois anuncia ahí otras acciones y aquí las nombra ¿no? eh dice Bois todos hablan de protección del medio ambiente pero nadie actúa esa es una de las acciones que que anuncia va a hacer ¿no? eh amenazando dice aquí diciendo si alguien intentase a cerrar estos árboles entonces nosotros nos sentaríamos sobre sus copas ¿no? o sea esta esta noción ¿no? de un activismo absolutamente eh concreto y muy literalmente dado en eh acciones directas o sea no en teoría o o solamente podríamos decir que podría haber quedado en lo panfletario ¿no? van a barrer el bosque hacen la acción lo hemos visto en una de las fotografías que se incluyen también en este libro una de las que les conté ¿no? se incluyen en este libro donde se lo ve a Bois con estas personas barriendo el bosque ¿no? eh esto realmente se hace o sea son acciones que no solamente son panfletos políticos ¿no? acerca de la ideología y de las nociones y los proyectos que Bois tiene ¿no? para mejorar el mundo sino que se ponen en marcha ¿no? Bois y sus seguidores aquí esto que buscaba discípulos ¿no? el autor utiliza esta palabra habría que ver por supuesto este cuál es el concepto original de la palabra en alemán pero es muy probable que esté que esté cerca ¿no? la traducción porque evidentemente se trata un poco de eso ¿no? de que estos este compañeros de causa de Bois que son sus estudiantes en este momento año 1971 está bueno dado ¿no? año 1971 1972 está dado que realmente actúan como discípulos ¿no? discípulos en torno por supuesto a una definición de eso en relación a la fe cristiana digamos ¿no? a los discípulos de Cristo digamos continúa diciendo el texto prácticamente Bois utiliza en aquel periodo casi todas sus exposiciones para hacer acciones y conferencias para la propagación de sus ideas y programas radical democráticos esta actividad que es de naturaleza artística desemboca consecuentemente en su participación en la documenta 5 de 1972 en Casse después de 1964 en 1968 Bois realiza por tercera vez una documenta en 1977 y en 1982 estará de nuevo en el centro de ese acto mundial del arte que es la documenta ¿no? en 1987 por ejemplo en la documenta 8 que estará solo presente por medio de su obra ¿no? o sea en las demás estuvo presente con estos actos estas acciones excepto ¿no? en la de 1987 la documenta 8 donde está ya solo presente con su obra ¿no? es digamos particularmente por esta realidad ¿no? de la vida barra muerte de Bois o sea esta documenta llega en el momento de ese límite ¿no? o sea Bois ya no está digamos la documenta 8 hasta ahí ¿no? desde la documenta 5 siempre participó y participó siempre con este tipo de acciones ¿no? este tipo de acciones que generaban espacios de discusión de conversación de charla política política ¿no? en torno a organizaciones para mejorar la sociedad digamos ¿no? básicamente por supuesto esto llevaba también a la exposición en muchos casos de otros elementos ¿no? que se pueden considerar como objetos de arte que bueno se fueron determinando insisto en los rastros en las huellas en los registros y en algunas piezas ¿no? en algunas partes que quedaron como obras de arte que bueno se pueden encontrar esparcidos en general porque casi nada de todo esto está junto en algún lugar ¿no? sino esparcido en distintos museos alrededor del mundo ¿no? estas especies de sobras que quedaban de estas acciones de voice en las documentas en casa continúa diciendo el texto pero en 1972 o sea entre todas estas documentas ¿no? la documenta 5 de 1972 dice pero en 1972 tiene voice las ganas y las fuerzas para permanecer 100 días en la documenta ¿no? que es lo que dura la exposición la exposición las documentas siempre duran 100 días y dice que participaba ¿no? estaba ahí desde la mañana a la noche en esta oficina de información de la organización para la democracia directa mediante plebiscito ¿no? esto era lo que se presentaba de voice voice lo que tenía en la documenta era un espacio que llevaba por cartel digamos ¿no? o sea estaba identificado como una oficina específicamente de organización para la democracia directa mediante plebiscito y esto servía dice el autor para hablar a un público numeroso y curioso y responder a sus preguntas tampoco hay que olvidar continúa diciendo el texto la rosa que siempre está en un florero encima de la mesa repleta de papeles con intensidad y paciencia no carente de humor aunque en general con amarga gravedad arguye que se trata de su obra de arte de su plástica que incluso el mismo es una plástica una plástica que habla que filosofa que denuncia ¿no? o sea voice ¿no? haciendo esta generalidad contemplativa expandida que de algún modo es contenedora ¿no? o sea este pequeño florero ¿no? este florero con flores que implica ¿no? la presencia de esa idea de esa noción de obrar que está expandida sobre todo lo que lo que voice está diciendo ¿no? esto que dice él ¿no? en relación a ser vuelvo a leer entonces este texto que es muy importante este párrafo ¿no? porque acá también está esa sensibilidad de voice como también un artista tradicional como también un artista de cierta plástica académica ¿no? que por supuesto absolutamente expandido honestamente expandido transparentemente expandido busca en todas las posibilidades relaciones que generen cosas positivas ¿no? que generen cambios positivos entonces dice el autor ¿no? tampoco hay que olvidar la rosa que siempre está en un florero encima de la mesa ¿no? esta mesa repleta de papeles que había en la oficina que había instalado voice en la documenta 5 con intensidad y paciencia continúa diciendo el texto el texto no carente de humor ¿no? no carente de humor el típico humor de voice del cual hemos hablado mucho ¿no? un humor un humor socarrón un humor muchas veces incluso cínico también ya lo hemos dicho ¿no? un humor que bueno que juega con todos los límites y que llega al extremo a veces de ser burla ¿no? con intensidad y paciencia dice el texto no carente de humor aunque en general con amarga gravedad arguye que se trata ¿no? de su obra de arte este florero esta situación la mesa llena de papeles y este florero ¿no? esta rosa de su plástica que incluso él mismo es una plástica una plástica en ese contexto ¿no? en ese contexto instalativo que finalmente es esta oficina en este contexto de una de una instalación de carácter de sitio específico ¿no? de algo específico hecho ahí ¿no? que no es específico para ese lugar en torno a la organización pero sí en esta puesta en escena ¿no? esta puesta en escena con este escritorio repleto de papeles con este florero con esta flor con esta rosa y con voice como parte de esa puesta en escena con ese cuerpo que también es plástica una plástica que habla dice que filosofa que denuncia ¿no? arte arte que habla filosofa denuncia ¿no? continúa diciendo sobre todo las mujeres visitantes de la documenta tienen ocasión de aplaudir a voice porque en la oficina de este de este artista ¿no? de Joseph Beuys colocado en un tablero mural y realizado con bellos caracteres dejó escrito el siguiente texto y dice el texto preparamos en el norte de Ringwesfalia un anhelo popular que se ocupa de un importante punto jurídico que debería ser elevado a ley mediante presbiscito nuestra propuesta es igualdad de derecho de derecho para el hombre y la mujer 20 años de gobierno continúa diciendo el texto de los partidos aún no han conseguido o sea estamos hablando después de la guerra ¿no? 20 años de gobierno de los presbiscitos aún perdón de los partidos aún no han conseguido hacer realidad este deseo básico reconocer como han conseguido hacer realidad ¿no? en otros lugares reconocer como una profesión la labor de las amas de casa en el hogar colocar esta profesión a la misma categoría legal junto a otras profesiones y remunerarla con el salario de ama de casa salario de ama de casa pide ¿no? con signos de exclamación la auténtica libertad para las mujeres por supuesto ¿no? dado esto dicho en un contexto en el que esto resultaba absolutamente paradigmático digamos ¿no? o sea absolutamente rupturista y de un nuevo establecimiento de paradigma ¿no? hoy por supuesto lo podemos ver bastante retrógrado en torno a los derechos ¿no? de la mujer y a los y a los feminismos actuales por ejemplo ¿no? es retrógrado en torno específicamente a esta autenticidad ¿no? de la función ama de casa ahora tenemos que verlo a esto en su contexto específico que es esto de este año ¿no? de esta época en esta documenta donde bueno también Boyce está manifestando algo que resulta muy progresista para el momento ¿no? y para el contexto en otros lugares bien lo dice ahí había sucedido ya ¿no? había otros lugares donde las mujeres habían logrado algunos derechos ¿no? donde se había considerado esa igualdad pero en por lo menos ¿no? por lo menos no hablemos no digamos nada que no dice el propio Boyce ¿no? pero por lo menos en el norte del ring Westfalia esto no estaba así considerado digamos ¿no? él está luchando por eso y esto es un cartel que está en la oficina ¿no? permanentemente expuesto ¿no? como uno de las propuestas ¿no? de esta organización de una de las propuestas más fuertes ¿no? es decir hemos visto un Boyce que está relacionado con los derechos de la tierra estamos viendo un Boyce que está relacionado con el derecho a las mujeres bueno hay muchas cosas ¿no? que están pasando que se están entrecruzando insisto con eso vamos a dejar hasta aquí ahora este capítulo hay mucha información ¿no? están pasando muchas cosas vamos a dejar para poder seguir en la próxima lectura ¿no? vamos a vamos a continuar con una próxima lectura de este capítulo vamos a dividir estas lecturas en tres esta vez vamos a leer este capítulo en tres partes para poder ir estableciendo distintas particularidades ¿no? de cada una de las cosas que está exponiendo aquí el autor Stathelhaus acerca de Joseph Boyce en este momento en relación a lo que lleva por título este capítulo que es Boyce el político y la universidad libre internacional lo vamos a dejar entonces hasta aquí porque es muy complejo todo lo que se va diciendo todo lo que se puede ir expandiendo y es necesario hacerlo ¿no? es necesario entender que esto es de una enorme complejidad y es necesario ir expandiéndolo en los comentarios ¿no? porque el hecho en sí ¿no? de la biografía deja muchas cosas sueltas al estudio específico de la biografía es decir a una segunda tercera cuarta lectura de este libro ¿no? recién ahí es cuando empezamos realmente a atar todos los cabos estoy expandiendo esta primera lectura ¿no? para poder de alguna manera estimular tal vez la escucha dos o tres veces de esto para que ustedes puedan en ese sentido ¿no? si no habían tenido acceso a esta biografía y si están interesados realmente en este punto de partida acerca de un conocimiento sobre Joseph Beuys puedan ir ilvanándonos e ir entrecruzando todo lo que pasa en esta copa de árbol que es este obrar de Joseph Beuys ¿no? después de que hemos podido definir en la vida específicamente a Joseph Beuys bueno a ver qué pasa en el arte con Joseph Beuys ¿no? Joseph Beuys en este sentido bueno en este capítulo está expuesto de manera muy compleja hay mucho entrecruzamiento y para no perdernos ese entrecruzamiento y hacer estos audios ¿no? por partes muy muy extensos los vamos a ir acortando vamos a ir haciendo esta lectura de este capítulo en tres partes para poder acompañar ¿no? cada cosa con su respectiva reflexión continuamos entonces desde aquí en el próximo en el próximo audio ¡Gracias!